Nos damos 60 segundos para dar la bienvenida a todos los que nos están viendo desde casa, gracias a las ciudadanas y ciudadanos que vienen a apoyar estos proyectos que son para ellos y para ellas y también nacidos de la innovación científica, tecnológica, empresarial, estudiantil y ciudadana. Sabéis que este acatón de Vence al Virus ha reunido durante dos días, 4 y 5 de abril, 7.000 personas de 49 países, la mayoría de las cuales no se conocía de antes. Lo que han hecho entre ellos ha sido crear 750 proyectos para vencer al virus. Una respuesta extraordinaria a este reto descomunal que estamos viviendo en tres áreas, el de la salud, el del empleo y el de la comunidad. Un poco más tarde vamos a dar algún dato más de este acatón que ha tenido esta respuesta extraordinaria, científicos, investigadores, profesores, estudiantes, emprendedores, personas, empresas, ciudadanos, ciudadanas. Os voy a explicar lo que vamos a hacer esta tarde aquí. En un evento que vamos a intentar que sea el más fluido y ágil posible, vamos a escuchar las presentaciones de 20 de esos proyectos que se han considerado proyectos interesantes y de gran potencial. Pero veréis, hay por lo menos otros 100 proyectos interesantes que la consejería ha decidido que son susceptibles de ser impulsados. Cada proyecto, cada presentador presentará su proyecto durante dos minutos y después cada uno de ellos recibirá el feedback de un minuto de una de las 20 empresas que hoy están aquí con nosotros, cuya lista voy a leer dentro de un momento, cuyo objetivo es escuchar las innovaciones que hoy se están proponiendo y ofrecer ayuda a todas ellas para que se desarrolle. Por tanto, el feedback la empresa la dará a un proyecto solo para ser más ágiles, pero todas aquí están aquí para todos los 20 proyectos y para estos otros 100 que están ahí en esa gran bolsa de innovaciones que ha emergido durante ese gran fin de semana. Entonces, antes de empezar, voy a dar la bienvenida a las empresas que están aquí naturalmente a los 20 proyectos, los presentadores ya están aquí todos preparados para explicar cuál es su idea. Voy a dar la bienvenida al Banco Santander, a su representante Manuel Cantalapiedra, el director de innovación de Santander España, bienvenido. Fundación Innovación Bank Inter, voy a dar la bienvenida a Juan Moreno, que es el director general. Ha venido Oracle, Francisco Romero, Technology Leader. Está Microsoft, representado por David Hurtado, director de innovación, bienvenido David. La Fundación Mobile World Capital, representada por Carlos Grau, que es su director general. También tenemos la presencia de Airbus, la persona de Silvia Lazano, Head of R&T Business Development, Airbus España. Tenemos el corte inglés, bienvenido al corte inglés. Está David Pascual aquí, director de innovación. Está Iberdrola, bienvenido Agustín. ¿Dónde estás, Agustín? Agustín Delgado, director de innovación y sostenibilidad. Y de Ferrovial ha venido Federico Flores, que es Managing Director IT e Innovation. Está Merck Sarpendón, la farmacéutica, representada por Ana Polanco, que es la directora Market Access, Incorporated Affairs y al mismo tiempo es la presidenta de una red española de empresas, bioempresas. También ha venido Everis, gracias Everis por apoyar, por participar. Ha venido Sonia Saborcía, que es Executive Director. También tenemos a Quirón, Quirón IDC Salud, en la persona de Adolfo Fernández, que es el director general de organización, procesos, TIC y digital. Ha venido Guaira, de Telefónica, Miguel Arias. Bienvenido Miguel, Global Entrepreneurship Director. En BBVA, damos la bienvenida a Gustavo, Gustavo Binagua. ¿Cómo estás, Gustavo? Global Head of Venture Creation and Head of Strategy for New Digital Businesses. En Agas, ha venido también en Agas Fernando Impuesto, que es el director general de innovación abierta y emprendimiento corporativo. Y ha venido también Repsol, bienvenido a Repsol. Jaime Martín, director ejecutivo de tecnología y Corporate Venture. Ha venido ProSegur, gracias a ProSegur por venir. José Daniel García, director de innovación corporativa. Y ha venido Coca-Cola, Coca-Cola Iberia. Ha venido Ana Gascon, bienvenida a Ana, CR Manager Public Affairs e Communications. Ha venido Google, gracias a Google por participar, apoyar, impulsar estos proyectos. Javier Martínez, director de ingeniería. Y por último, ha venido CESTE, con Fernando San Martín, que es el responsable del negocio digital y de innovación. Gracias a estos 20 extraordinarios impulsores, colaboradores, buscadores de alianzas y de innovación. También, y antes de dar la palabra al consejero, quiero dar la bienvenida a dos invitados especiales. Uno es Isidro Lazo, que es el subdirector de Ecosistemas de Innovación de la Comisión Europea. Isidro, muchísimas gracias por venir. Luego vamos a conversar brevemente del ángulo europeo de esta iniciativa. Y finalmente, para cerrar el evento, está Rebecca Greenspan. Rebecca es directora de la Secretaría General Iberoamericana. Y veremos también el ángulo, digamos, internacional de un proyecto como este. Pero antes de empezar, con un verdadero pistoletazo de salida, voy a dar la palabra a Eduardo Sicilia, que es el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, para que inaugure oficialmente esta presentación. Eduardo, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Antonella, por tu presentación y por tu energía para empezar. La verdad que, como consejero, hoy me siento impactado al escuchar los nombres de estos 20 líderes que nos acompañan, de las dos instituciones internacionales que hoy quieren estar con nosotros. y la verdad es que estoy agradecido y muy emocionado por lo que estamos viendo aquí, por los más de 7.000 participantes, como decía Antonella, que han participado en este jacatón. Y me gustaría compartir, para que nos dé contexto, cómo surge esta iniciativa. Hace tres semanas, tan solo tres semanas, estábamos recibiendo en la consejería muchas iniciativas del mundo de la investigación y de la universidad en relación al COVID-19. No sabíamos cómo matchear con los problemas reales que había en la atención sanitaria. En ese mismo momento, uno de los colaboradores y amigos que están hoy aquí me habla de un jacatón que ha tenido lugar en Finlandia. Cogemos esa información, nos sentamos en la consejería con el equipo y nos preguntamos por qué no hacemos un jacatón en Madrid para resolver tres grandes retos que ya nos estaban quemando. El mundo de la salud, el mundo de las personas y su comunidad, el mundo del empleo y el trabajo. Con esos objetivos pusimos en marcha hace tres semanas el jacatón y nos dimos cuenta como administración que no teníamos ni la experiencia ni el conocimiento para hacerlo. Y ahí yo creo que es una demostración y un aprendizaje. Lo que pusimos en marcha es el entorno y el ecosistema que sí sabe. Hablamos con amigos, hablamos con nuestro entorno y nos ayudaron a ponerlo en marcha. Fueron los instrumentos que consiguieron esta música que hemos tenido durante este fin de semana. Estamos hablando de la gente del Impact Hub, de Teams Lab, de Media Lab Prado, de Garaje de Ideas, de Sejip, Kaleidos, de A Software, Mide, colaboradores que han puesto tiempo, talento, sin los cuales no hubiéramos sido capaces con nuestro conocimiento de haberlo puesto en marcha. esperábamos mil personas, han acudido casi 8.000, 750 proyectos, tuvimos que buscar más de 120 mentores, más de 60 evaluadores técnicos que han hecho con rigor una selección dificilísima para hacer y nos dimos cuenta que la comunidad universitaria investigadora, emprendedora, acudió con un solo objetivo que era resolver juntos un problema de todos. Cuando hay un objetivo común, las cosas funcionan y ese es otro de los aprendizajes que hemos tenido y que nos está marcando la forma de trabajar en el futuro. Y hoy me encuentro con 20 empresas fantásticas que habéis acudido en representación de todo lo que es el panorama económico español y madrileño, que habéis acudido a la llamada y que a los 5 minutos nos dijisteis por supuesto cuenta con mi empresa, cuenta conmigo. Muchos de vosotros ya estabais colaborando en la comunidad en distintos aspectos pero aquí dijisteis vamos a ver las ideas. Os hemos pedido que de alguna manera tratéis de adoptar algunas de las ideas, algunos de los proyectos. Hemos seleccionado 20 pero tenemos 100 fantásticas ideas que necesitan un impulso. Pueden ser estas, pueden ser otras, lo que exponemos es la capacidad que hemos tenido de ver un enorme talento trabajando juntos. Es increíble como en una mesa hemos visto en un proyecto hemos visto y lo ha visto Antonella trabajar científicos, trabajar médicos, biólogos, emprendedores, abogados, economistas, trabajando en un solo proyecto, en un reto y no se conocían de antes. Y de distintas universidades, cosa que tampoco es fácil ver cómo se ha producido esa forma de trabajar. Cuando tenemos un reto y un propósito se hacen milagros que es lo que hemos podido ver en la rapidez en la que estos proyectos se han puesto en marcha. La verdad que hoy lo que queremos es dar el pistoletazo de salida a algo que creemos que es más relevante. Es que consigamos poner una plataforma que transforme cosas. Yo creo que hoy las empresas que estáis aquí lo sabéis y la sociedad lo sabe. El mundo cuando salgamos mañana a la calle a esa primavera que nos espera ha cambiado para todos. Desde luego hoy todos somos digitales pero evidentemente todos los sectores se van a ver afectados. Necesitamos cambiar muchas cosas y esas cosas no se cambian desde la administración ni se cambia solo desde una empresa. Necesitamos todo este ecosistema que hemos visto que funciona. La ciencia pegada a la empresa pegada a la universidad pegada al emprendimiento a la creatividad a la administración y esto es lo que os proponemos lo que proponemos es que a futuro en un futuro inmediato después de la gala de hoy que podáis vosotros como empresas poner retos que creéis que son necesarios abordar para vuestro sector vuestra industria y para ese futuro que queremos en Madrid. Nosotros ponemos a vuestra disposición esta enorme inteligencia colectiva que nos ha hecho soñar durante estas semanas donde hemos visto magia en gente de 20 años y de 60 años y de 70 años. Eso trabajando juntos yo creo que es el futuro que nos espera a todos. Y por último los auténticos protagonistas de hoy los participantes hoy estáis 20 grupos me hubiera encantado si estuvierais 100 grupos pero os felicito a todos vosotros por el tiempo por el talento por la generosidad por la entrega por cómo habéis trabajado por lo que habéis propuesto casi todos los temas pueden llegar a buen puerto necesitan un empuje necesitan probablemente algo más que espero que entre los que estamos aquí y los que no están pero también quieren unirse os ayudemos a ponerlo en marcha y desde luego agradecer a las dos grandes instituciones que hoy nos acompañan desde la Unión Europea y desde América porque realmente es un proyecto que es global muchos de los problemas de Madrid se solucionan desde cualquier parte del mundo muchas de las soluciones que encontremos en Madrid son aplicables a cualquier parte del mundo yo creo que hemos dado un paso importantísimo en la forma de trabajar en la forma de entendernos y en la forma de tener todos un propósito común os agradezco a todos el esfuerzo y ojalá nosotros como comunidad podamos poner ese espacio esa intención para que salgan cosas que nos ayuden en ese Madrid que queremos construir entre todos y paso la palabra a Antonella muchísimas gracias y vamos a por esta sesión gracias Eduardo entonces solo tres palabras organizativas antes de empezar primero soy Antonella Brolla no lo he dicho voy a ser la moderadora de este evento conmigo está Raúl González que va a coordinar la parte técnica Raúl gracias por todo es director de audio-video de Emilia La Prado y va a estar al pie del cañón de este vídeo en streaming que es como vamos a hacer todas las cosas en estos días no hay no es una competición como creo que ha quedado muy claro no hay ganadores al final de estos 20 todos vamos a ganar vamos allá entonces vamos a empezar con el primer proyecto no le quitamos los ojos de encima a estos presentadores y no le quitamos los oídos de encima porque está el esfuerzo muchísima creatividad y proyectos que están lanzados o a punto de lanzarse y vamos a empezar con el primero muy ambicioso sabemos que el virus flota por el aire y sabemos que el virus se pega a las superficies imaginar si nosotros pudiéramos depurar ese aire si existiera un dispositivo para quitar el virus de ese aire o limpiar esas superficies esto no es una metáfora él tiene un proyecto bastante avanzado que permite precisamente trabajar en esta línea Benigno Sánchez licenciado en ciencias biológicas y doctor en ciencias químicas es un investigador del CIEMAT un centro de investigaciones energéticas medios ambientales y tecnológicas Benigno tienes la palabra les vengo a presentar un proyecto internacional que pone a la ciencia al servicio de todos los ciudadanos y es que los últimos estudios científicos son consistentes con la posibilidad de infección del virus SARS-CoV-2 por el aire que respiramos los dos metros de distancia de seguridad que parece que hasta ahora eran suficientes parece que no lo son imagínense un espacio cerrado la habitación de un enfermo el aire de todo un hospital de la residencia del supermercado donde compra de su casa la solución que proponemos busca tratar la carga vírica y bacteriana tanto en el aire como en las superficies queremos aire limpio proponemos utilizar las instalaciones de ventilación del aire ya existentes en hospitales y residencias incorporándoles un sistema fotocatalítico capaz y dicho de manera sencilla de destruir el virus igualmente proponemos recubrir aquellas superficies que tienen un mayor uso barantillas de seguridad bandejas mesas supletorias con un material que nos permita reducir la capacidad infecciosa del virus de días a horas todo esto no es algo nuevo esta propuesta surge de la unidad fotoer del CIEMAT dedicada al análisis y tratamiento fotocatalítico de contaminantes en aire desde hace 30 años contamos además con reconocidos especialistas en virología y bacteriología de CESID así como con especialistas en preparación de materiales de diferentes universidades iberoamericanas la excelente colaboración con la empresa aire limpio y su participación en esta propuesta nos permite contar con la posibilidad de instalar un primer prototipo de ensayo en condiciones reales en menos de tres meses la escalabilidad de estos sistemas de limpieza su trabajo en continuo y comodidad de instalación y uso permitirá el tratamiento de todo el aire interior del hospital o residencia que se desee contamos con su colaboración muchas gracias Benigno muchísimas gracias un prototipo en menos de tres meses para literalmente destruir el virus del aire en hospitales y residencias comenta durante un minuto el proyecto de Benigno Manuel Cantalapiedra director de innovación del Banco Santander Manuel tienes la palabra hola muy buenas se me oye bien se me oye perfectamente muy bien buenas tardes y sobre todo enhorabuena por todos los proyectos Benigno en vuestro caso enhorabuena también por este proyecto que me ha ido la verdad es que con bastante detenimiento y bueno lo primero lo que he visto es que estáis colaborando bastantes compañías o entes o sea aquí la colaboración es fundamental hay un tema que yo yo vengo del mundo no tengo conocimientos de microbiología pero sí me gustaría más adelante entender un poquito más la diferencia entre cómo se puede atacar el virus únicamente con rayos ultravioleta y la combinación de rayos ultravioleta con el catalizador entiendo que en este caso el dióxido de titanio plata etcétera y cuál es más eficiente cuál de los dos o sea porque de alguna manera este es más eficiente vale en segundo lugar nos a los que participemos en este proyecto si nos gustaría entender un poquito más ya habéis dicho que podéis tener en tres meses un una prototipo ver exactamente la fase en la que está y un poquito más en detalle y sobre todo para ver cómo os podemos ayudar entender qué necesitáis para desarrollar ese prototipo con qué tipo de partners socios se imitáis que se preste o un hospital o un entorno un poquito más pequeño posiblemente una residencia o incluso se puede probar en un entorno no sanitario las respuestas perdóname Benigno lo sé que tienes ganas de hablar 20 minutos o dos días de todo lo que sabes pero las respuestas a estas observaciones solo para hacerla a partir de mañana es cuando realmente estas alianzas se van a concretar no podemos dar turno de palabra porque será imposible por resumir yo diría que tenemos un poquito la gente que no es experta en el mundo de microbiología un poquito la bondad del método segundo estado concreto de la situación ¿cuánto se tardaría y por qué se tardaría solo tres meses etcétera y tercero y más importante para mí es lo más importante que necesitáis porque ahí es donde podemos cómo os podemos ayudar Manuel muchísimas gracias por tu intervención es el inicio de largas conversaciones muy apasionantes paseamos al siguiente proyecto y entramos en el área del diagnóstico sabéis que el diagnóstico es fundamental para entender y combatir esta enfermedad hay que diagnosticar más de una forma más precisa más eficiente más fácil más barata y mejor y aquí está un proyecto para el diagnóstico que se llama nariz electrónica el nombre la verdad es que dice mucho lo presenta Rafael García es un catedrático de ingeniería química de la rey Juan Carlos Rafael tienes la palabra gracias el diagnóstico del COVID-19 está siendo un aspecto crítico en la lucha contra la contra la enfermedad hay muchos infectados ocultos no diagnosticados y eso es un problema en esta investigación proponemos investigar los analizar los compuestos orgánico volátiles exhalados por pacientes con coronavirus y por pacientes sanos para determinar compuestos orgánicos diferenciales que permitan ser utilizados como biomarcadores para desarrollar a continuación un sistema olfativo electrónico basado en sensores que permitan selectivamente ese diagnóstico y por tanto tener una nariz electrónica similar a un alcoholímetro de tamaño reducido que pueda ser portátil y de costo reducido que permite un diagnóstico rápido y fiable y que puede implementar un tratamiento o un aislamiento adecuado dependiendo del tipo de paciente el equipo de trabajo es multidisciplinar está compuesto por investigadores de la universidad Rijuan Carlos de las áreas de ingeniería química y de tecnología electrónica participan dos hospitales de la comunidad de Madrid el hospital químico san carlos de madrid la unidad de microbiología y el hospital de Alcorcón las unidades de otorrinoral y de microbiología y contamos con el apoyo de la empresa Bruecker líder mundial del sector de la instrumentación para la determinación de compuestos orgánico volátiles equipos el prototipo creemos que puede usarse a medio o largo plazo porque la enfermedad parece que ha venido para quedarse y además creemos que la metodología podría ser utilizada para el diagnóstico de otro tipo de enfermedades prevalentes estimamos que podremos tener resultados preliminares en aproximadamente unos tres meses y necesitamos o pedimos o tenemos hemos presupuestado hemos hecho una asignación económica de aproximadamente unos 80.000 euros así que estamos deseando de comenzar y muchísimas gracias muchas gracias a ti Rafa por esa nariz electrónica que puede hacer un diagnóstico rápido y fiable responde Juan Moreno managing director de la fundación innovación de Bank Inter Juan hola buenas tardes bueno primero muchas gracias por habernos invitado enhorabuena a todo el equipo que habéis montado esto y enhorabuena a todos los que habéis participado la verdad es que bueno es muy estimulante que cuando nos ponemos como sociedad somos capaces de afrontar los retos más importantes con muchísima creatividad yo Rafael gracias por lo que has comentado he estado mirando la información que no me habéis enviado offline y la verdad es que resuelve un problema clarísimo que en España además y en otros países de Europa hemos vivido o seguimos viviendo en primera persona que es el tema del diagnóstico y me han surgido una serie de preguntas antes de antes de nada decir que el equipo que tenéis me parece que es una de las cosas que se miran sobre todo cuando se mira un proyecto de una fase muy inicial me parece que es el proyecto o sea el equipo más adecuado porque tenéis tanto médicos en distintas áreas relacionadas con bueno pues desde la microbiología otorrinos medicina preventiva diagnóstico de imagen hasta ingenieros de ingeniería industrial para llevar a cabo el prototipado y luego el apoyo y la alianza con la empresa creo que también es algo súper positivo mi pregunta sería o una cosa que sugeriría es si tenéis algún perfil emprendedor dentro del proyecto que pueda ayudaros a llevar la investigación a un producto viable mínimo viable que se pueda llevar al mercado y en ese sentido sugerir a lo mejor no sé si lo habéis pensado cómo lo queréis comercializar o llevar bueno llevar al final al usuario final si a lo mejor podría ser licenciando la tecnología es decir hacer una investigación que desarrolle una tecnología que desarrolle un prototipo pero que no necesariamente hay que llevar el equipo final hasta las últimas consecuencias al mercado y fabricarlo y hacerlo todo a veces es mejor centrarse en lo que uno realmente hace bien que es pues esa investigación transformarla en una tecnología y a partir de ahí pues que sean otros los que puedan llevarla en distintos mercados con distintos productos pero que vosotros tengáis la parte de la licencia digamos y la propiedad intelectual de la solución creo que eso puede acelerar el proyecto y además creo que lo puede hacer también bastante más invertible para el futuro en caso de que estéis buscando financiación para llevarlo a cabo y bueno la verdad es que me surgen muchísimas preguntas como cuál es el tiempo para llevarlo al mercado en tres meses podría haber un primer prototipo pero cuáles serían los tiempos después para que realmente hubiera un producto que creo que una de las claves aquí es que sea totalmente fiable o que tenga un grado de fiabilidad muy muy alto ¿vale? y luego además me surge la pregunta de siendo esto una solución para una enfermedad actual si esto no se podría extender a otras enfermedades con lo cual hacéis una nariz electrónica para resolver no sólo una enfermedad el diagnóstico de una enfermedad sino de muchas otras enfermedades y creo que ahí podríais dar solución bueno el diagnóstico en general bueno ya hablaremos offline entiendo que Antonella no me va a dejar no te voy a dejar porque la conversación es larguísima y a partir de mañana es el momento para todas estas conversaciones muchísimas gracias a Juan por esa puntualización es también un proyecto muy interesante seguimos con el diagnóstico que como acabamos de decir es una de las grandes cuestiones y vamos al entorno de la radiología es tan crucial la radiología y lo que la radiología permite saber conocer y hacer a propósito de esta enfermedad que hemos decidido seleccionar dos proyectos de radiología diferentes este primero de un grupo de investigadores que empieza por la medicina llega después la inteligencia artificial y después una startup que empieza por la inteligencia artificial añadiendo otra serie de servicios vamos a empezar por el primero Joaquín López es físico de la Complutense es profesor también de física en la Complutense su proyecto se llama Ex-Cov y queremos que nos expliques cuáles son sus características Joaquín tienes la palabra muchos nos preguntamos cómo puede ser que en pleno siglo XXI con todos los avances que hay no estemos usando más y mejor las nuevas tecnologías para combatir esta crisis sanitaria desde el proyecto Escob queremos ayudar a los médicos en su labor de diagnóstico y seguimiento de los pacientes de coronavirus mediante el uso de sus radiografías y la inteligencia artificial no sé si sabéis pero las radiografías en España juegan un papel fundamental a la hora de manejar a los pacientes a la hora de decidir si son ingresados en los hospitales y a la hora de evaluar cómo evolucionan a lo largo de los días esto está haciendo que se puede estimar del orden de más de 200.000 radiografías que se han realizado en España desde el inicio de esta pandemia esta cantidad tan grande de datos e imágenes podría ser analizada con un programa automático que diera a los médicos unos indicadores objetivos que les ayudase a su toma de decisión por ejemplo a la hora de decidir en qué momento se les puede dar un alta hospitalaria de manera segura desde mi grupo de investigación de la Universidad Complutense trabajamos en imagen médica desde hace muchos años y en colaboración con otros profesionales y hospitales tanto públicos como privados hemos creado este tipo de herramientas que permite tomar las radiografías analizarlas y dar indicadores con una fiabilidad de más del 93% realmente el hackathon nos ha venido muy bien porque nos ha permitido crear la herramienta en la página web tomografía.es de tal manera que permite analizar estas radiografías usando un servidor web de manera local segura y precisa y con una alta escalabilidad también hemos empezado ya en colaboración con el hospital clínico San Carlos y con otros hospitales el trabajar con los primeros datos de pacientes en hospitales madrileños realmente esto nos está sirviendo para validar la herramienta y para ir mejorándola con el feedback que estamos recibiendo de estos profesionales queremos avanzar y queremos seguir avanzando y rápido para eso necesitamos recursos informáticos y también recursos de personal y de hospitales que quieran estar interesados en incorporar estas herramientas en sus sistemas muchas gracias gracias Joaquín extraordinario este proyecto para sacarle todo el jugo a la radiografía Oracle Francisco Romero Technology Leader va a comentar la idea de Joaquín en primer lugar muchísimas felicidades por esta iniciativa Eduardo por liderarla y todo el mundo que habéis participado porque tiene un valor social muy alto y como tenemos poco tiempo yendo al proyecto yo el primer día escribo el proyecto que está muy encaminado veo que es un proyecto que ya está muy en marcha entonces me gustaría un poco entender más en profundidad estas necesidades que tenéis yo leyendo un poco toda la información que me habéis mandado y habiendo dicho esto creo que además me va a hacer una iniciativa que puede ser muy ambiciosa porque al final la inteligencia artificial lo que permite es una cosa que es predecir en estos momentos sería crítico poder predecir pues por ejemplo cómo van a evolucionar los pacientes para como hemos visto anticiparnos a lo que puede ser una falta de recursos en las UCIs o en las farmacias de los hospitales etcétera entonces yo creo aquí el potencial que tenéis es muy alto y creo que tenéis que ser ambiciosos para integraros con el resto de sistemas de típicos de la sanidad porque eso puede hacer que esta iniciativa tenga una capacidad de ayudar enorme tanto en recursos como además estamos hablando de la vida de los pacientes con lo cual creo que es fundamental yo creo que por ahí sería mi comentario que el proyecto le veo bastante avanzado y que quizá mi consejo sería intentar profundizar en cómo integrar toda esta información con algunos otros sistemas y que el valor todavía más ya no solo el diagnóstico sino de los siguientes pasos de predecir qué fármacos voy a necesitar qué recursos voy a necesitar en otras unidades y entonces bueno ya haríais un proceso end to end puede ser muy valioso yo espero recibir un poco también el comentario de qué ayuda desde el punto de vista de la tecnología para intentar ver cómo podemos ayudar muchas gracias Francisco seguimos con otra idea tenéis cosas de las que hablar seguimos con otra idea como hemos dicho relacionada con la radiología hay mucha chicha aquí y aquí esta vez empezamos por una empresa de una startup de inteligencia artificial que se llama SICAI que está en la Barcelona Activa y aquí está su consejera delegada aquí sí vamos a potenciar un poco más la idea del pronóstico no solo del diagnóstico y de poner a servicio de profesionales no necesariamente radiólogos el producto de todos estos conocimientos Sara Toledano es la promotora del proyecto Sara tienes la palabra bueno todos conocemos las devastadoras cifras que esta pandemia está dejando en el planeta aunque son muchos los infectados según los estudios solo entre un 10 y un 20% de ellos requerirían hospitalización cuidados intensivos o ventilación asistida sin embargo al no poder predecir la evolución de la enfermedad son muchos más los casos que están teniendo que ser hospitalizados y el problema es que esto está generando situaciones de colapso precisamente para evitarlas nace ahí Medasist un asistente médico capaz de diagnosticar y pronosticar la evolución de la enfermedad solo a partir de una radiografía de tórax y de seis factores del historial clínico que pueden ser introducidos por cualquier sanitario en menos de 10 segundos el elemento diferencial de ahí Medasist es precisamente esta capacidad de predecir la evolución de un paciente esto lo conseguimos mediante una red neuronal que ha sido entrenada con múltiples casos y diferentes evoluciones con un prototipo de esta herramienta ya está disponible online pero también puede ser instalada en ordenadores o puede ser embebida en el propio dispositivo que realiza la radiografía esto es crucial en estos lugares remotos que no tienen buen acceso a internet bueno y como ayuda en la práctica a Medasist bien tiene dos usos claramente diferenciados uno de ellos es en estos lugares alejados que quizá no tienen médicos especializados o no tienen los recursos allí será crucial para obtener un diagnóstico fiable y para evitar traslados al hospital que pueden ser innecesarios los hospitales sin embargo va a servir como una herramienta de diagnóstico perdón de planificación de los recursos necesarios así se puede hacer acopio por ejemplo de aquellos materiales o aquellos espacios que van a ser utilizados en tratamientos posteriores a pacientes la visión artificial hoy ya es una realidad en muchos otros sectores y puede ayudar a predecir enfermedades no solo estas sino muchas otras nosotros somos un equipo joven y multidisciplinar y necesitamos la colaboración de un centro hospitalario que pueda proveernos de radiografías para que nosotros podamos mejorar y validar nuestra herramienta porque poniendo la inteligencia artificial al servicio de los sanitarios juntos vencemos al virus muchas gracias gracias Sara Sara es ingeniera superior de la UPM que también tiene un máster en automoción va a comentar la propuesta de Sara David Hurtado que es director de innovación en Microsoft gracias Antonella gracias Sara bueno yo voy a decir tengo que puesta en mis notas que este proyecto cuando lo he leído ha recuperado me ha hecho recuperar la fe en la humanidad pero realmente me está pasando con todos los proyectos que estáis presentando hoy así que pasaremos eso rápido yo diría que este proyecto tiene unas claves que para mí son críticas muy buenas que son poner la inteligencia artificial al servicio del profesional no sustituirle esto es una cosa importantísima la inteligencia artificial debe estar para ayudar al médico a hacer el diagnóstico no para eliminar el trabajo del médico yo creo que esa es una de las claves que la comentáis siempre Sara y me parece que va bastante bien enfocado y luego me gusta también mucho la idea de que tenéis un equipo multidisciplinar esto suele ser más o menos necesario en todos los casos pero bueno vosotros también insistís mucho en que tenéis tanto ingenieros como biomédicos que creo que es necesario para ello y me gusta también bastante el proyecto que claramente tendrá un impacto inmediato igual que comentaba antes Joaquín con el proyecto Scope claramente es un proyecto que una vez puesto a funcionar el impacto positivo puede ser inmediato entonces por dar feedback rápido yo diría que tenemos que encontrar un lugar donde poder probarlo con datos reales donde poder mejorar esos algoritmos para empezar a utilizarlo y que sea útil y yo creo que es súper importante que seáis extremadamente transparentes y abiertos que no digo que no lo seáis pero para generar para que se entienda cómo funciona el sistema cómo funciona vuestra red neuronal es necesaria la explicabilidad para que genere confianza en el usuario porque estamos hablando de un sistema que va a ayudar a un médico a hacer su trabajo a hacer su diagnóstico y esto es necesario que el médico confíe en el sistema para eso tiene que entenderlo no puede ser una caja negra que toma decisiones ella sola pero dicho esto yo creo que se dan todos los factores para que sea un proyecto que puede empezar a tener un impacto súper positivo desde el día uno casi o sea que me gusta bastante Gracias David podéis seguir conversando gracias a David Hurtado de Microsoft y continuamos con diagnóstico pero nos vamos a lograr escuchar este proyecto esto flipante que solo con un móvil me permite saber saber si estoy probablemente infectado o no y por tanto me permite decidir si debo o no ir a urgencia con todo lo que esto supone Raúl Ferrer 13 años en primera línea de la atención sanitaria ha ganado una cruz de plata de honor por su trabajo sobre el EPOC como sabéis es una enfermedad que también tiene que ver con los pulmones un apasionado de la prevención Raúl tienes la palabra 20 segundos para salvar una vida tan solo 20 segundos para saber si tienes que ir al hospital o quedarte en casa y todo sin romper el confinamiento Smart Disneya es un sistema que solo grabando una nota de voz con tu móvil contando de 1 a 30 es capaz de identificar en 9 de cada 10 casos si tienes un problema respiratorio o no lo hace mediante un algoritmo de inteligencia artificial contando las respiraciones ¿y por qué ahora? porque aunque la situación en los hospitales esté mejorando esto no ha terminado hay mucha gente que sigue enfermando y gente que está aislada en sus casas ahora sabemos que los problemas respiratorios aparecen días después de tener síntomas de fiebre y tos todos tenemos un termómetro para vernos la temperatura pero casi nadie tiene un sistema que le ayude a saber si tiene estos problemas respiratorios gracias a esta pequeña herramienta basada en un test validado pero mejorado con inteligencia artificial lo sabrán nuestra propuesta está liderada por clínicos e investigadores de distintas universidades de Madrid y viene a sumarse a Corona Madrid una de las herramientas más potentes que tenemos para el control de la COVID en estos momentos para conseguirlo necesitamos tener acceso a los centros clínicos para validarlo y empresas que nos den el soporte para el desarrollo de la API y su mantenimiento y por menos del coste de un respirador esta tecnología se puede integrar en poco más de tres semanas en Corona Madrid o en el sistema que se necesite así podremos adelantarnos y evitar la siguiente saturación del sistema que será en menos de diez días en la atención primaria con el seguimiento de las secuelas de la COVID o con cualquier otro problema respiratorio con sólo 20 segundos de Smart Disney al día seremos los primeros en acercar la seguridad a las casas de la ciudadanía muchas gracias gracias Raúl un proyecto excepcional pensar sólo contando de 1 a 30 dentro del móvil sabes si tienes que ir a urgencia o no fomenta este proyecto Carlos Grau director general de la fundación Mobile World Capital Carlos ahí te veo adelante Carlos ¿cómo estamos? muy buenas tardes bueno felicidades a todo el equipo de Smart Disney y todo el equipo de Comunidad de Madrid y emprendedores que están impulsando esta iniciativa primero en este equipo y en este proyecto felicitaros por un equipo que he visto muy balanceado un equipo con académicos con investigadores pero también con desarrolladores emprendedores de éxito como el cofundador de Doctoralia y abogados expertos en protección de datos yo creo que es un equipo con un balanceo muy bueno una idea muy simple que a veces es en la simpleza donde está la excelencia este audio de 20 segundos de una aplicación móvil y el test de ROS con una sensibilidad de más del 90% con inteligencia artificial me ha sorprendido y luego también un proyecto de mucho impacto con la detección precoz de la saturación de oxígeno que ahora mismo es uno de los eventos clave que tenemos en las UCIs con los sistemas de respiración asistida o sea que felicitaros por estos tres temas yo creo que ahora mismo ante lo que nos encontramos el reto principal es la complicidad también con el tejido empresarial y aquí es donde quiero lanzaros el reto de que nos digáis más adelante cuando sigamos en el tema qué partners del sector privado serían las claves para ayudaros a escalar esta iniciativa a mayor velocidad y luego otro tema que sí también me ha interesado mucho a la vista del impacto que tiene esta solución es ver si se podía extender también a otras enfermedades respiratorias en el futuro porque ahora mismo como sabéis en las grandes ciudades tenemos una situación en la que el ritmo de enfermedades respiratorias ha crecido y este reto no solo nos serviría para el COVID-19 sino para otras felicidades gracias Carlos tenéis mucho que hablar seguimos he visto que hay varios miles de personas que nos ven desde casa luego Raúl me dices cuántas y vamos seguimos en el hogar con un oxigenador low cost uno de estos que para un caso leve se puede usar en casa y no necesitas la bombona del gas lo ha creado Inés Inés Noguero Inés estás por ahí sí que te veo Inés es ingeniera biomédica egresada de la UPE y nos explica cómo va a hacer ese oxigenador Inés tienes la palabra una de las terapias más utilizadas para tratar el COVID-19 es la oxigenoterapia que consiste básicamente en aportar oxígeno adicional al paciente de hecho muchos pacientes están ingresados con COVID-19 leve debido a que necesitan simplemente recibir este tratamiento cuando si tuvieran un dispositivo para ello en sus casas podrían tratarse de forma domiciliaria igualmente muchos pacientes que tienen insuficiencia respiratoria leve bien provocada por el COVID-19 o por otras patologías actualmente no están recibiendo los tratamientos necesarios debido a que el sistema sanitario se encuentra colapsado la solución que proponemos es Oxigen-19 un dispositivo que presenta dos ventajas frente a las soluciones actuales la primera es que tiene muy pocos componentes y por lo tanto sería de fácil fabricación porque estos componentes tampoco son difíciles son unos componentes comunes en la industria y la segunda es que obtienen el oxígeno directamente a partir de la hidrólisis del agua que es un proceso que divide el agua en sus componentes principales con lo cual no sería necesario depender de ninguna botella de oxígeno para proporcionar este tratamiento el dispositivo tendría el aspecto de un humidificador doméstico con un pequeño tanque de agua y una parte electrónica en el se generaría el oxígeno necesario para el tratamiento y se lo administraría al paciente a través de unas gafas nasales que serían un tubo de plástico que se utiliza mucho en este tipo de tratamientos para tratar pacientes leves el equipo que hemos creado gracias a esta hackathon es un equipo que ahora mismo tiene capacidades para poder producir ese primer prototipo sin embargo necesitaríamos financiación para llevar el proyecto a cabo y además necesitaríamos apoyo institucional para poder realizar ensayos clínicos en pacientes de esta forma esperamos que el dispositivo esté lo antes posible para poder introducirlo en centros de salud y en residencias que es donde creemos que ahora mismo puede tener un mayor impacto aunque en el futuro nos gustaría que se pudiera introducir en los domicilios para poder realizar esta terapia de forma domiciliaria muchas gracias gracias a ti Inés no te hemos visto pero te hemos entendido perfectamente comenta la propuesta de Inés Silvia Lazcano Head of Arrante Business Development en Airbus España Silvia tienes la palabra hola buenas tardes bueno no voy a dejar de aprovechar la oportunidad para deciros también además de mi puesto en Airbus soy presidenta de la plataforma tecnológica agroespacial española y vicepresidenta del foro de empresas innovadoras y lo digo porque desde estas dos entidades desde el principio hemos estado enamorados de vuestra iniciativa creemos que es una iniciativa fantástica y útil por parte de la Comunidad de Madrid por eso hemos estado difundiendo y de hecho en el país actualizando la iniciativa un momento ¿puedes poner a Silvia a toda pantalla? sigue gracias Inés enhorabuena enhorabuena a ti y a todo el equipo he de decir que una de las cosas que más me ha gustado de vuestro proyecto ha sido precisamente que os habéis centrado en la atención hospitalaria con la crisis cuando ha habido un montón de entidades que hemos querido ayudar y nos hemos centrado todos en hospitales cuando realmente la ayuda a domicilio es esencial y yo en primera persona he podido vivir de cerca lo importante que es o que pacientes a lo mejor incluso cuando ingresen ingresen en mejores condiciones he visto que sois un equipo multidisciplinar pero muy técnico entonces sí que tengo algunas algunas preguntas que me gustaría que penséis un poco es un proyecto maduro en lo que se refiere a la tecnología pero pero no me queda claro por un lado cómo pensáis que se va a poder comercializar habláis del todo tipo no sé si es el papel que va a tener Insight de instalaciones cómo lo vais a hacer habéis mencionado las empresas el liquid y linde también estaría bien un poco dejéis un poco claro qué esperáis de ellas y sobre todo habláis de un ahorro de cuatro millones que habéis estimado en Murcia pero se refiere un poco a hacer esa asistencia domiciliaria en lugar de la asistencia hospitalaria y yo me pregunto si habéis hecho realmente un caso de negocio económico frente a la solución tradicional porque tenemos que pensar mucho en el día después en el día después de la crisis va a ser económicamente interesante para seguir tratando después a enfermos que hay mucha gente con EPO como vosotros habéis mencionado y otras patologías un poco prestar atención a ese aspecto para ver si realmente es una solución a largo plazo y no solamente durante la crisis yo creo que ese sería un poco el punto más débil también mencionar puede ser compatible con otros proyectos que se acaba de presentar Raúl Ferrer de Smart Bisnea la utilización de las dos técnicas juntas en el domicilio y nosotros como compañía en Airbus también deciros estamos muy interesados en cualquier proyecto y he visto un par de ellos que animen a la gente a volar otra vez todos esos proyectos hemos oído dos de ellos ahora sin cop-2 sin nariz electrónica que pueden ser utilizados a lo mejor en los aeropuertos para quitarles bien para descontaminar o para identificar personas que puedan tener el COVID y que bueno pues de alguna manera elimina riesgos en los aeropuertos y pueda animar a la gente otra vez a volar Muchas gracias ¿me oye? Muchísimas gracias Silvia por tus intervenciones está claro que está claro que hay mucho que hablar también gracias por ver estas implicaciones que a lo mejor no habíamos visto y seguimos gracias a Inés y seguimos hablando de material de protección sabéis que esto es un tema fundamental en estos días las mascarillas que no están los equipos que no están es un tema que se ha vuelto urgentísimo y prioritario para toda la ciudadanía y este proyecto es magnífico porque por un lado demuestra que la población ha sido toda muy generosa la gente se ha puesto a hacer mascarillas se ha puesto a producir viseras las empresas se han puesto a donar pero ¿cómo hacemos para que estos materiales lleguen precisamente los hospitales la residencia o esos lugares que de verdad más lo necesitan la generosidad necesita una capa logística una capa de inteligencia y es lo que aporta ese proyecto porque él es el director de logística del Metro de Madrid Rafael Vila tienes la palabra esta mascarilla ha sido fabricada por un grupo de vecinos de un pueblo de Ciudad Real que distribuyen en residencias de la zona en cambio esta mascarilla quirúrgica ha sido donada por una empresa tecnológica y se emplea en todos los hospitales de España y este es el espíritu de Help Packet una plataforma colaborativa que agrupa y reúne todos los materiales sanitarios y equipos de protección tanto de empresas como de particulares para hacerlo llegar de forma directa a hospitales residencias y otros colectivos nos apoyamos con un modelo matemático un algoritmo que prioriza la ayuda en función de las necesidades reales y que ventajas aportamos primero la agilidad no solo la rapidez de recogida y entrega de material sanitario sino la agilidad en el proceso de donación a través de una plataforma clara rápida y directa en segundo lugar queremos dar prioridad donde más se necesita es fundamental conocer todas las necesidades en su conjunto para que cada donación cada entrega sea eficiente por último es una plataforma abierta donde buscamos también esa eficiencia de la donación a través de esta plataforma se podrán solicitar cualquier tipo de producto que cubra una necesidad unas tablets para enfermos en un hospital unas mascarillas transparentes para personas sordas lo que buscamos es que los potenciales donantes nos centremos en aquello que es realmente necesario y también es muy importante el post-covid ya lo decía Eduardo tendremos que salir a la calle y desgraciadamente habrá otros colectivos más vulnerables en los cuales también debemos pensar en ellos todos los días recibimos propuestas para que Help Packet y ayuda para que sea una realidad la plataforma ya está activa en helppacket.com lo que necesitamos para empezar a ayudar es de la parte de las consejerías de sanidad y políticas sociales de igualdad la incorporación a esta plataforma de hospitales residencias y estos colectivos más desfavorecidos una empresa logística pero en Madrid son excelentes y lo haremos de forma rápida y efectiva y la colaboración y apoyo de una empresa de una empresa como las que tenemos aquí en este magnífico evento para que juntos podamos ponerlo en marcha y ayudar cuanto antes estamos deseando colaborar así que muchas gracias gracias Rafa director de logística del metro de Madrid que pone a disposición este cerebro especial para organizar el envío de mascarillas responde David Pascual director de innovación del corte inglés David Pieras hola buenas de universidades de innovación de la comunidad de Madrid por invitarnos a participar en esta iniciativa y también felicitarles por el éxito de la misma tanto por el número de proyectos presentados como por la calidad de los mismos vemos que esta iniciativa que ha presentado Rafa responde también a este esquema que es una iniciativa de innovación colectiva donde cada una de las compañías o cada una de las compañías aportan aquello que es especialista y eso también se ve reflejado en la propia iniciativa el equipo multidisciplinar que ha logrado unir Rafa es digno de mencionar hay gente del ámbito hospitalario hay profesionales del ámbito universitario y también del ámbito empresarial destacando que hay profesionales que vienen de la parte logística del ámbito del marketing y el ámbito de las finanzas yo creo que el equipo está redondo como ha comentado Rafa para lanzar la iniciativa ya y la consideramos interesante no solo por el ámbito actual de facilitar la logística en este caso de urgencia sino para planificar la demanda futura ese algoritmo con el que están trabajando nos permite ir a trabajar también la planificación a medio o largo plazo también de los diferentes materiales que van a necesitar los hospitales nuestros cientos de mayores y nosotros mismos para ir a la oficina a trabajar así que la vemos una iniciativa de plataforma muy útil y las preguntas que nos hacemos es oye ¿qué necesitamos ahora mismo para poder desarrollar la iniciativa en el ámbito de Madrid? ¿en cuánto tiempo estaría? ¿qué esperáis de nosotros cuando comentabas que necesitáis compañías? y luego dos matices ¿no? dos matices que es uno sobre la certificación de los productos ¿cómo vamos a garantizar la certificación de calidad de los mismos? y una última ¿cómo podemos hacer para que este tipo de iniciativas como la que ha comentado Rafa sea sostenible en el tiempo que es lo que queremos todos así que muchísimas gracias y enhorabuena pero esta vez en África imaginar lo que puede significar lo que puede significar falta de materiales de protección ahí y sin embargo esto es lo que ellas precisamente atacan muy valientemente creando un plan de base científica para desarrollar fabricar equipos de protección en esos países en vías de desarrollo y además utilizando materiales del lugar y lógicamente personas del lugar el proyecto Eso es África lo presenta una ingeniera biomédica de la Carlos III que tiene también un máster en ingeniería clínica que ha trabajado en Tanzania Laura Fernández tienes la palabra sabemos el riesgo que corren algunas de las poblaciones en África y en otros países sabemos cuáles son sus condiciones de partida sin acceso a agua corriente sin acceso a mascarillas ni a desinfectantes hay soluciones innovadoras para responder a este gran reto somos un grupo de investigadores ingenieras biomédicas químicos industriales y de otras especialidades algunas de ellas con más de 15 años de presencia en África ofrecemos soluciones para ayudar a que estas poblaciones se protejan de forma inmediata y autosuficiente con recursos y materia prima abundante barata accesible a toda la población y fabricadas con mano de obra y materia local ofrecemos soluciones para acceso a agua segura mediante destilación y desinfección según pluviometría filtros de arenas y radiación solar fabricación de jabones con ceniza y grasas vegetales de desinfectantes o antisépticos con bioetanol que podemos obtener fácilmente de frutas y fabricación de mascarillas con tejidos y filtros vegetales queremos realizar más investigación botánica en los recursos vegetales de la zona para poder implementarlos en nuestras soluciones de protección implantamos nuestras iniciativas empoderando a poblaciones locales sobre todo a mujeres facilitándoles formación técnica y acompañándoles en su emprendimiento aquí necesitamos apoyo de socios protectores aquí contamos con Naciones Unidas ONGs y organizaciones locales e internacionales nos fortalecería un uso logístico con presencia en estos países empresas como oil and gas de distribución o tecnológicas como las que tenemos aquí presentes hoy podemos contaros nuestra experiencia en Malawi Sao Tomé y Príncipe y Honduras son proyectos totalmente escalable a otros países hay soluciones reales viables y eficaces para lograr el máximo a partir de lo más básico hagamos lo posible muchas gracias Laura impresionante este proyecto equipos de protección jabones hechos todos de la naturaleza con equipos locales pero con una capa de ciencia comenta la propuesta Agustín Delgado Agustín cuánto tiempo director de innovación y sostenibilidad en Iberdrola Agustín tienes la palabra bueno Antonella muchas gracias por invitarnos muy interesante la iniciativa que comentabais es cierto que si el coronavirus es un problema para los países desarrollados posiblemente lo sea aún más en países en vías de desarrollo y lo cierto es que aunque dentro de esas poblaciones mucha gente puede tener acceso a los servicios médicos y a la infraestructura de recursos que son necesarios muchas poblaciones no lo tienen nosotros hemos visto esto en el ámbito de la energía y lo que sí que me gustaría es entender más en esta propuesta cómo pretende llegar a esas poblaciones rurales con las dificultades que esto entraña en situaciones que muchas veces son conflictivas no solo por el coronavirus sino también por otras circunstancias del entorno esto nos está pasando nosotros en proyectos que tenemos en la alianza SHIRE por ejemplo para llevar electricidad a campos de refugiados y poner a vuestra disposición también pues la experiencia que nosotros tenemos en la creación de estas alianzas con los socios locales allí para intentar digamos aunar los esfuerzos de tanto de las empresas que estamos colaborando en los proyectos como de los locales que son los que al final tienen que empoderarse para realizar los proyectos llevar los proyectos a cabo me gustaría entender también mejor cuáles son vuestras necesidades de recursos cuáles son los plazos que manejáis porque la emergencia pues ya y los plazos en este tipo de territorios son complicados a veces y creo que también y hablo un poco quizá por todos podemos ofrecer la experiencia que tenemos nosotros en países en los que ya nos encontramos en este caso nosotros Brasil y México pero hay otras empresas aquí que pueden ayudar en esto y que quizá podamos colaborar Muchas gracias a todos queréis mucho que hablar seguimos y ahora vamos a dos hospitales vamos a entrar en dos hospitales hospitales donde la situación en estas pasadas semanas ha sido inimaginable y precisamente la creatividad y la resiliencia de los médicos ha producido una cantidad de innovaciones vamos a presentar dos vamos al hospital Infanta Leonor en Vallecas y ahí está un cirujano el doctor Ricardo Laraínzar que ya tiene su innovación puesta Ricardo tienes la palabra Sé que parece el atrecho de la película de la guerra de las galaxias pero en realidad es una ingeniosa adaptación de una máscara de buceo no profesional mediante unas piezas diseñadas con impresión 3D para transformarlo en un sistema de ventilación no invasiva low cost es un proyecto seguro ya lo estamos utilizando en el hospital con los parámetros que venimos los médicos sobre oxigenación pero sobre todo lo sé porque lo veo en los ojos de los enfermos a los que se lo ponemos el funcionamiento no es más que adaptar lo que ya sabemos que existe entrar oxígeno directamente en la zona nasal el aire circula por dentro y sale filtrado por la máscara con este filtro de alta eficiencia reduciendo así el contagio al personal sanitario y este efecto de ventilación se consigue a través de esta válvula ha sido desarrollado por un equipo donde hay dos neumólogos dos traumatólogos dos urgenciólogos tres ingenieros todos ellos aglutinados por mí que soy cirujano ortopédico por mi oficio muchas veces tengo que tomar decisiones complejas arriesgadas con poca información en la zona de incertidumbre y exactamente esta filosofía hemos llevado a la máscara por eso la estamos implantando ya porque en Vallecas la enfermedad ha golpeado duro ha sido terrible pero se ha hecho fácil en las fases y sabemos que el denominador común es la falta de oxígeno y ahí es donde está la bondad de este proyecto todos ustedes desde su responsabilidad corporativas empresariales administrativas pueden unirse al grupo que ya nos está apoyando para escalarlo como ha dicho Laura Banco de Santander Airbus Decathlon InterSurgical tenemos la obligación moral desde los países desarrollados de exportar conocimiento pero también de proporcionar medios que sean accesibles porque esta máscara que les presento es reutilizable se puede esterilizar tiene pocos requerimientos unas piezas adaptativas y una toma de oxígeno disminuye el contagio del personal sanitario pero sobre todo porque salva vidas salva vidas en las fases más precoces de la enfermedad porque el enfermo gana tiempo para que le actúen los fármacos y en las fases más tardías las dramáticas y terribles porque el enfermo gana horas ventilándose hasta que se libere el recurso más dramático que es la cama de críticos muchas gracias gracias a ti ricardo impresionante esa máscara decathlon transformada en un respirador low cost comenta la iniciativa Federico Flores que es managing director IT and innovation en ferrovial Federico tienes la palabra estoy buscándote los participantes vemos a Federico 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 esperamos un segundo para Federico la verdad es que es impresionante esta innovación low cost las que permite resolucionar problemas utilizando cosas del día a día como una máscara de buceo esta innovación que se hace con poco para resolver los problemas gordos que nos vienen encima no veo a Federico que ocurre con Federico Raúl hemos podido subir a Federico a panelista porque ha debido de entrar por la opción 2 entonces le puedes escuchar pero no le puedes ver de acuerdo Federico lo importante es escucharte me escuchas tú a mí Federico escuchas tú a mí Federico tienes la palabra no sé si me escuchas ¿quién está? Federico 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 y a lo mejor le hacemos luego un espacio al final de la primera parte para que pueda comentar ¿te parece? lo hacemos así venga vale Federico no está muteado no sé qué pasa está desconectado Federico o está conectado está abierto el micro eh Federico vale vale pero evidentemente no me oye yo diría vamos a intentar que Federico recupere su conexión con nosotros para poder darle el feedback a Ricardo al final de la sección o en el intermedio y si no pueden hablar mañana lo sentimos Ricardo evidentemente tu proyecto es sensacional y en un estadio muy avanzado eso está muy claro para todas las empresas presentes y todas van a ayudarte para prosperar seguimos y vamos a otro hospital nos vamos a conectar esta vez con el hospital La Paz con el doctor Antonio Pérez Martínez que es un el jefe del servicio de pediatría pero también un experto en terapia celular estamos hablando ya de tratamiento de equipo de investigación internacional que tiene su sede española en La Paz está trabajando a un nuevo sistema de tratamiento tenemos Antonio estoy viendo Antonio Antonio ahí estás dentro de tu hospital cubierto de arriba abajo Antonio tienes la palabra buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la oportunidad de iniciar nuestro proyecto a día de hoy no tenemos ningún tratamiento que haya demostrado que sea efectivo para la enfermedad a la que nos estamos enfrentando que es el COVID tenemos muchísimos fármacos y ninguno de ellos a día de hoy ha demostrado ninguna efectividad a pesar de estas malas noticias y los números con los que nos respetamos cada día del padecimiento de pacientes y nuevos casos la buena noticia es que en el mundo a día de hoy hay más de 400.000 personas recuperadas del COVID-19 60.000 en nuestro país y estas personas recuperadas lo han hecho fundamentalmente gracias a su sistema inmunológico y es por lo tanto ese sistema inmunológico que ha sido capaz de generar una respuesta frente al COVID-19 que es un sistema inmunológico totalmente una oportunidad única un tratamiento exclusivo que nosotros proponemos recuperar capturar y convertirlo en medicamentos vivos para poder utilizarlo para nuestros enfermos activos con el COVID-19 ¿Cómo haríamos esta captura? Bueno los hematóncólogos los especialistas que trabajamos en médula ósea en terapia celular en terapia avanzada que trabajamos en salas blancas con con ese aparataje con Max Floss con Max Plus tenemos capacidad de separar y de reconocer con biotecnología avanzada estas células y generar a modo de farmacias generar a modo de linfotecas farmacias de células para poder utilizarlas a tiempo real a pacientes que en este momento tienen una enfermedad por COVID activa por lo tanto lo que proponemos es utilizar los linfocitos de un donante como un medicamento vivo para un paciente enfermo eso ya lo estamos haciendo en otras enfermedades virales en el contexto del trasplante de médula con un gran perfil de seguridad de efectividad y tenemos una gran experiencia fundamentalmente entre los equipos de los hospitales de San Francisco se trata de un ensayo internacional en el que colabora el hospital de Singapur hospitales de China de Estados Unidos de Italia y que está apoyado en nuestro país por la sociedad española de Madrid muchísimas gracias por vuestra atención y espero vuestra ayuda y colaboración para enfrentarlo en la práctica que nos da gracias Antonio medio millón de euros cuesta esta investigación que aprovecha lo que aprendemos de aquellos que ya se han puesto buenos que tienen esas sustancias que nos ayuda a todos a encontrar un tratamiento comenta la iniciativa de Antonio Ana Polanco de Merck Sharpendom es directora Market Access Corporate Affairs pero también es presidenta de la asociación española de bioempresas Ana te vemos estás ahí Ana te estamos viendo buenas tardes hola Antonella hola a todos solo por aclarar soy directora de Corporate Affairs de Merck empresa de ciencia y tecnología Merck alemana estos días pasados escribí un artículo en el que resaltaba tres valores y actitudes esenciales frente a esta situación que son solidaridad confianza en la ciencia y la tecnología y unidad en torno al esfuerzo de coordinación estos tres valores sin duda están presentes en esta iniciativa y en todas las respuestas que se han recibido por parte de todos los sectores por lo que me gustaría unirme a mis compañeros también y transmitir enhorabuena a la comunidad de Madrid a todas las propuestas y en especial a los nacionalistas y muy en particular a este proyecto Capture cuyo objetivo es un tratamiento encaminado a la curación de pacientes con COVID en fase bueno en fase severa aguda con un claro objetivo de reducción de la mortalidad y además lo hacen con una nueva aproximación terapéutica frente a las que se están investigando actualmente muy pioneros como es la terapia celular en concreto como ha explicado Antonio la terapia adoptiva de células que bueno de alguna manera están marcadas también dentro de las cien tecnologías disruptivas recomendadas por la Comisión Europea creo que sin duda la fortaleza de este proyecto de los que se han presentado es que es un ensayo clínico multicéntrico con centros de investigación que tienen una larga trayectoria en investigación clínica tanto en el ámbito hospitalario como universitario y además que da entrada también a un centro internacional de Singapur que es pionero también en respuesta a esta pandemia como digo me parece pues muy positivo obviamente el hecho de que contemple el objetivo de eficacia de reducción de la mortalidad pero también de la inseguridad con reducción de efectos adversos a largo plazo producidos en órganos más allá del pulmón que como sabemos pueden ser pues riñón o corazón bueno yo no me cabe la menor duda de que los expertos en ensayos clínicos son de los propios autores estoy convencida de que van a acotejar el diseño con las autoridades regulatorias y quizás mi pregunta pero por desconocimiento es si la N de pacientes es suficiente ¿cuál es el estándar del brazo comparador si es una vez suporte terapia o cuál va a ser seleccionado y dado que es un ensayo fase 1 o 2 qué posibilidades habría desde un punto de vista regulatorio que tuviera una aprobación rápida o condicionada de tal modo que pudiera estar ojalá disponible pronto para los pacientes que lo necesiten así que sin más mi enhorabuena a todos los que han participado en este proyecto muchas gracias gracias a ti Ana por tus aportaciones hemos terminado parte 1 nos estiramos los que queráis si podáis os levantáis y luego nos volvéis a sentar porque vamos a escuchar a Isidro Lazo que es subdirector de ecosistemas de innovación en la comisión europea nos interesa muchísimo escuchar este ángulo europeo el ángulo europeo hoy es crucial para todo lo que queramos hacer y afrontar y resolver en serio Isidro quiero ver si estás presente con nosotros ahí estás Isidro muchísimas gracias por venir de verdad vamos a poner Isidro a toda pantalla vamos a preguntar que te ha parecido hasta aquí estos proyectos detección curación protección afrontado todos los puntos críticos que opinas Isidro bueno primero buenas tardes segundo Antonella te veo que estás llena de energía está muy bien para animar un jacazón de este estilo y bueno desde luego las ideas que han salido aquí estas 20 y creo que el consejero ha hablado antes que había hasta 100 que eran de buena calidad son todas desde la distancia claro yo no he tenido la oportunidad de analizarlas en concreto pero tienen una pinta todas muy buena y hay algunas que más a largo plazo y otras más a corto plazo algunas de investigación otras más de innovación hay incluso cosas para para países en vía de desarrollo así que hay muchas vías en las que desde la Comisión Europea podemos podemos ayudar y nosotros nos unimos también a este movimiento de jacazón desde la Unión Europea como sabéis del 24 a 26 de abril vamos a a organizar un jacazón a nivel europeo también que se llama EU versus virus versus virus y el sitio web es ese EU versus virus punto RG y con la idea esperamos unos 60.000 participantes unos 10.000 propuestas ideas que saldrán de ahí y esperamos darles a las mejores de ellas darles follow up entonces yo os invito a a estos 20 participantes que estáis aquí hoy pero también a los otros 100 a que participen en el europeo como una una forma de follow up de la siguiente fase de desarrollo de estas ideas las mejores ideas y seguro que alguna de estas 20 entrarán entre ellas irán a la plataforma COVID que estamos creando dentro del Consejo Europeo de Innovación European Innovation Council COVID Platform donde junto con los Estados miembros con fundaciones y con grandes empresas algunas de ellas están aquí también presentes tenemos la intención de darles de darles seguimiento vía o bien financiación en algunos casos y cuando sea eso lo que necesiten o bien encontrarles usuarios o los primeros clientes de esas tecnologías o de esos productos que están desarrollando esta es una iniciativa conjunta de todos los departamentos de la Comisión Europea junto con el Parlamento Europeo junto con el Comité de las Regiones y ayer se nos unió también las Naciones Unidas en esto en esto estamos todos lo estamos haciendo de la mano de los 27 Estados miembros se nos han unido cinco países asociados del Horizonte 2020 Noruega Suiza Israel Turquía y Ucrania es decir que veis que es un es un evento que tiene no solamente el objetivo de desarrollar tecnologías sino de también movilizar toda la ciudadanía europea hacia un objetivo común que es salvar vidas nos encontramos ante el reto más traumático que cualquiera que tenga mi edad 52 para abajo hemos pasado nuestra vida y tenemos que hacer esfuerzos y hacer cosas de distintas maneras en la Comisión Europea en la vida habíamos organizado un hackazón de este estilo supongo que la Comunidad de Madrid tampoco pero tenemos que aprender a hacer cosas de otra manera y a dar respuestas distintas a una situación como esta en la que nunca nos habíamos pensado que nos podíamos encontrar entonces encantado de estar aquí con vosotros animaros a participar en este hackazón europeo escribiré ahora en el chat la dirección electrónica en concreta mañana se abre el plazo de inscribirse para los participantes y estamos buscando también mentores o corporates que participen como partners algunas me ha parecido escuchar a Ferroviar es una de ellas ya telefónica también pero hay muchas otras que están aquí que no lo son como el corte ingrés Everest etc pero si deseáis ser partners de este hackazón europeo bueno me podéis contactar a través de la página de mi correo electrónico o si no en esta página web que yo voy a poner ahora tenéis un formulario donde podéis registrar tanto los participantes los equipos que entiendo que estos 20 ya sois equipos y participaréis como equipos junto con los mentores y los corporates que quieran ser partners y de nuevo encantado de estar aquí con vosotros muchas gracias Isidro Isidro ha hablado de un hackathon que por primera vez Europa hace para afrontar los retos descomunales de esta pandemia nos va a poner los datos para que todos los de hoy puedan participar y otros muchísimas gracias Isidro por acompañarnos parte 2 y cambiamos de tema fake news noticias falsas bulos peligrosísimos todo el año peligrosísimos siempre pero letales en circunstancias como las que estamos viviendo y él tiene un proyecto que realmente ya es un prototipo avanzado para combatir las fake news del virus Justo Pérez un emprendedor tiene una empresa de tecnología basada en inteligencia artificial y procesado de lenguaje natural aquí en el parque científico Justo tienes la palabra hacer gárgaras de sal combate el coronavirus falso hacer baos te salva la vida falso Bruselas pide al gobierno español que reduzca en 400.000 los cargos públicos falso están rodeados de bulos hasta el mismo punto que la presidenta de la Comisión Europea alerta de otro rumor peligrosísimo que la regía cura el coronavirus estos bulos afectan directamente a la salud de las personas y a la economía por el uso y abuso de los recursos públicos esto esto sí es verdadero ¿cuál es nuestro objetivo? nuestro objetivo es luchar contra las fake news ¿cómo? un canal en el que sólo haya noticias fiables ¿cómo funciona? aplicando inteligencia artificial nuestra tecnología es capaz de leer las fuentes de información que se le proporcionan Organización Mundial de la Salud Comunidad de Madrid Ministerio de Salud y otros medios de comunicación aprende de ellas y la ofrece a los ciudadanos mediante un asistente virtual llevamos tres años desarrollando esta tecnología centrándonos en el procesado de textos jurídicos por lo que para nosotros la rigurosidad es clave nuestra solución permite interactuar al ciudadano preguntando sobre la veracidad de cualquier información texto audio que le llegue a través de cualquier red social por ejemplo ¿se puede matar el nuevo coronavirus con un secador de manos? la herramienta pues nos remite a la información de la Organización Mundial de la Salud que afirma rotundamente que no además en la fase de reinicio el ciudadano tendrá todo acceso a toda la información ayudas públicas trámites laborales y administrativos la inteligencia documental es una herramienta para la reactivación económica también para las empresas queremos poner a vuestra disposición este canal de comunicación clara entre ciudadanos empresas y administración como una forma de anticiparse a la información falsa muchas gracias gracias a ti justo buenísimo proyecto basado en inteligencia artificial para luchar contra las fake news del virus Sonia bienvenida Sonia Taborcía de Everly Executive Director gracias por acompañarnos y comentar el proyecto de justo tienes la palabra bien pues muchas gracias y me uno a las felicitaciones sobre la organización y sobre la calidad de los proyectos y ahora que entramos en esta nueva etapa dentro del evento y viendo la presentación que ha hecho justo sobre su proyecto yo creo que el objetivo es claro ¿no? es atajar la infoxicación y los bulos que estamos viviendo sobre el coronavirus creo que la solución está muy bien enfocada la utilización del procesamiento del lenguaje natural y sobre todo sobre el asistente virtual que es una herramienta que permite llegar a un público general de distintos niveles de habilidades digitales ¿no? no se trata de que una persona experta pueda utilizar la solución sino que cualquier ciudadano pueda utilizarla ¿no? aquí el reto es la universalidad es decir que no solo la usen los que son plenamente conscientes de que puede haber un problema de bulos y de fake news sino que sea ese canal preferente de los ciudadanos en general ¿no? y aquí justo necesitaréis con el apoyo ¿no? institucional ecosistemas etcétera para que ese canal ¿no? pueda llegar a todo el mundo ¿no? desde el punto de vista un poco ya más de la propia solución nosotros cuando trabajamos en soluciones de este tipo en sector público trabajamos en dos claves principales ¿no? una parte de la experiencia de usuario yo creo que es muy importante trabajar la personalidad perdón del asistente y el tipo de respuestas que da y cómo las da ¿no? el lenguaje que utiliza para que para que la percepción del ciudadano sobre esa interacción sea pues de esa seguridad confiabilidad de solvencia ¿no? sobre la respuesta y luego hacer foco en la propia calidad de las respuestas ¿no? que el asistente sepa responder a todo lo que se pregunta en este caso hay necesariamente un compromiso entre el número de temas que el asistente puede dar respuesta y la calidad ¿no? es importante entrenar al asistente según una regla de pareto ¿no? las 10 preguntas que resuelven el 80% de las consultas ¿no? y diseñar bien la respuesta para que bueno se garantice esa confianza en la solución ¿no? yo creo que el enfoque en cualquier caso de puesta en marcha puede iterarse en el número de respuestas para ir enriqueciendo el asistente y bueno en los próximos días podemos ver el estado de madurez de la solución y profundizar un poquito más enhorabuena por la idea y muchas gracias gracias a ti Sonia los dos tenéis que hablar y seguimos cambiamos de tema y avanzamos digamos en una secuencia lógica y es hay un momento que nos desconfinaremos y volveremos o iremos a nuestras actividades personales y profesionales ¿cómo hacerlo? ¿cómo organizarlo? para que ese desconfinamiento sea inteligente y lo hagamos bien y esta es la idea de Fernando Fernando parte por una idea fundamental y es que hay que hay que hacer un test idealmente a toda la población para saber si está inmunizada o no y esta es la propuesta Fernando no te veo espero que estés por aquí ahí estás Fernando estoy viendo tu casilla pero no te veo así has encendido tu cámara Fernando un investigador de biología molecular que trabaja en el instituto Cajal también es director de una asociación que me encanta la asociación de científicos retornados a España espero que no te hayas arrepentido de haber retornado un equipo brutal el suyo de multiedad multidisciplina cuéntanos cómo vas a hacer esos test en todas las familias y cuéntanos cómo vas a usar eso para desconfinar inteligentemente Fernando tienes la palabra gracias Antonella bueno lo primero lo que todos sabemos el tiempo son vidas y además el tiempo es fundamental para recuperar el nivel de funcionamiento de la economía todo el mundo a nivel internacional coincide en que para esto es necesario hacer un desconfinamiento inteligente es decir tener seguros que personas tienen menos riesgo de salir a la calle y de contagiarse o de contagiar a los demás la manera mejor de saber esto es con un test serológico para ver anticuerpos y ver si estas personas son inmunes o no son inmunes las personas están deseando salir a la calle los empleados están deseando volver a sus empresas a trabajar sobre todo si no pueden tener teletrabajo y nosotros lo que hemos montado es un sistema integrado para realizar esos test y producirlos aquí a nivel regional hemos comprado en el extranjero durante estos meses atrás con experiencias que pueden ser mejorables vamos a poner todo el músculo a nivel regional y nacional de las empresas biotech de la industria manufacturera para poder tener varios millones de estos test disponibles antes de que llegue la vacuna en los próximos meses esto va a ser muy fácil porque con estos test serológicos rápidos la gente los puede hacer desde su casa y queremos llegar a la mayor parte de ellos en los tiempos que nos vayan aconsejando las autoridades sanitarias vamos a poner todo lo que tenemos tenemos ya el conocimiento tenemos ya un modelo para seguir y lo único que necesitamos ahora es financiación de las empresas que quieran meterse con nosotros a fabricar este producto a nivel regional y nacional vamos a necesitar también apoyo desde el punto de vista de backend desde nuestra aplicación que será compatible con la de Corona Madrid y por otro lado también vamos a necesitar ayuda de las industrias para poner líneas de producción a fabricar cientos de miles de estos test de manera rápida y fiable para ser autosuficientes y no depender del extranjero gracias Fernando fabriquemos aquí esos test creemos una aplicación para que la aplicación lea al test que se ha hecho en todas las familias y pueda planificar un desconfinamiento inteligente Adolfo Fernández director general de organización procesos TIC y digital de Quirón y de C-Salud te va a dar un feedback adelante Adolfo bueno muchísimas gracias Antonella y muchísimas gracias Eduardo consejero de ciencia e innovación universidades e innovación por dejarnos participar como Quirón Salud en esta iniciativa nos encanta me pareció espectacular desde el primer momento que laí y me gustó mucho también quería dar la enhorabuena a la comunidad de Madrid porque ante una situación tan difícil y tan complicada como la que estamos viviendo la verdad es que lo está haciendo muy bien en el ámbito sanitario y esto engancha con este proyecto que me encantó desde el principio enhorabuena Fernando y creo que me gusta fundamentalmente por dos motivos creo que responde muy muy bien al espíritu de la iniciativa Hackathon porque habéis creado un equipo amplio diverso multidisciplinar aglutina a mucha gente muchos expertos y combina perfectamente el conocimiento de la investigación la empresa la innovación pero sobre todo porque también potencia el tejido empresarial de Madrid que se ha demostrado precisamente en esta crisis la importancia de poder tener una garantía de autosuficiencia en la industria en la fabricación y no depender tanto de externos yo creo que ya podremos tenemos ocasión de conversar pero sí que hay algunos aspectos que creo que hay que prestar atención o resolver en el proyecto algunos tienen que ver con temas técnicos todos sabemos que los test estos que se están produciendo pues tienen una sensibilidad y una especificidad que no es del 100% y hay que saber cómo manejar esto también hay veces hay problemas de suministros de determinados reactivos y cosas que son fundamentales para que esto funcione y no siempre podemos tener garantía de que alguien que esté positivo en el test pues esté totalmente inmunizado o al menos de que no pueda contagiar en determinados momentos con lo cual hay que en el segundo aspecto que digo que hay que intentar vigilar es cómo definimos el proceso de vuelta a la nueva normalidad que será una nueva normalidad creo muy importante y que pensar en el futuro pero hay que tener cuidado alguna sociedad científica la sociedad española de medicina preventiva salud pública y higiene ya dice que un caso como este puede intentar animar a determinadas personas a infectarse con idea de conseguir ya esta inmunidad entonces hay que vigilar determinados aspectos que son importantes en el proyecto pero en cualquier caso me parece espectacular esta combinación de todo lo que hayáis puesto en el proyecto y enhorabuena de verdad Fernando gracias Adolfo os dejamos para que sigáis conversando a partir de mañana y vamos a seguir en esta misma línea con el proyecto que sigue es decir cómo vamos a facilitar la reincorporación al mundo del trabajo esta es la idea que tiene ella Ana Medina que es una profesora de matemática y estadística en la área y Juan Carlos también es una directiva en esta universidad y ha creado un device un dispositivo que se llama Inmunopass digamos algo que te puede dar un día libre para volver al trabajo Ana tienes la palabra gracias Santabella anoche mis hijos me preguntaron cómo será el mundo dentro de 500 años pero yo no paro de preguntarme cómo vamos a volver todos a trabajar dentro de 15 años y si además sabemos que ya hay personas que están inmunizadas ¿por qué siguen confinadas sin poder ir presencialmente a trabajar? necesitamos un plan para reactivar el empleo se trata de una situación excepcional que requiere un plan excepcional para esta y futuras pandemias los expertos nos están avisando escuchamos vendrán otras oleadas y tenemos que estar preparados el objetivo es evitar que la economía se asfixie en cadena ¿qué solución proponemos? articular una salida en condiciones de seguridad y garantía facilitando la incorporación de forma presencial sin contagiar ni ser contagiados ¿qué vamos a conseguir? pues en primer lugar hay que adquirir kits fiables para la realización de análisis de inmunidad que son rápidos asequibles y de aplicación masiva en segundo lugar tenemos que lanzar una campaña de concienciación en radio televisión prensa y redes sociales sobre la importancia de realizarse este análisis de forma voluntaria para que en tercer lugar el resultado de todo lo anterior nos acredite con un código en nuestro dispositivo móvil el llamado Immunopass es nuestro pasaporte inmunológico todo lo anterior lleva aparejada una arquitectura de desarrollo de una aplicación Big Data sistemas de autenticación y validación de credenciales va acompañado de un código ético y un consulado específico sobre el tratamiento de datos personales nosotros somos un equipo de economistas matemáticos abogados informáticos e ingenieros hemos sido asesorados por farmacéuticos expertos en práctica clínica e inmunólogos de reputado prestigio todos los que estáis ahí desde vuestras organizaciones tenéis la capacidad de brindarnos apoyo logístico recursos para el desarrollo informático y legal y el lanzamiento de una campaña de concienciación ciudadana en la comunidad de Madrid muchas gracias por vuestra atención y para comentar esta propuesta Miguel Arias de Guaira Global Entrepreneurship Director Miguel te veo ¿me oyes? ¿me escucháis? yo soy gobierno plástico tienes la palabra Miguel gracias chao Miguel hola buenas tardes antes de nada quería dar las gracias por esta iniciativa que me parece increíble y dar gran enhorabuena porque esto demuestra cómo está este ecosistema que tenemos de innovación abierta entre corporaciones universidades emprendedores funciona y la audiencia que tenemos en Madrid y lo que toca ahora pasar de las ideas a la realidad he visto algunas ideas que realmente están listas ya para ser escaladas donde he quedado con mucha impresión de que realmente podemos hacer cosas que ya pueden llevarse al mundo real también hay varias aplicaciones que dicen que serán compatibles con Corona Madrid o con la aplicación estatal y creo que es muy importante que entendamos bien ese proceso de integración tecnológica porque yo creo que el reto mayor aquí no es tanto de tecnología sino de seguridad de privacidad de legalidad de quien asume la responsabilidad de la puesta en producción ¿no? y por qué os lo digo porque llevo tres o cuatro semanas ya han definido el pelo liso y fijaos cómo me he quedado llevo tres semanas lanzando la aplicación ¿no? de Madrid Corona Madrid la estatal de diagnóstico de recomendaciones y el problema mayor o el reto mayor es un reto de puesta en producción más que generación de código o de crear el producto ¿no? y como sabéis la primera aplicación que hicimos estaba muy enfocada en descubrir atención telefónica pero es una fase y me gusta mucho este proyecto Ana yo quería empezar a pensar en qué pasa después de la cuarentena ¿no? y las generaciones de salvoconductos o pasaportes que se dediquen entre estados son claves para esta fase ¿no? así que me gusta mucho la idea y sí creo que es muy complementaria con lo que estamos haciendo desde Economadrid y la aplicación estatal así que creo que hay que ver realmente cómo se puede integrar ¿no? cómo hacemos que ambas cosas puedan funcionar veo que tienes un equipo muy balanceado me gusta mucho ¿no? con como tú decías gente de farmacia matemáticas economía lo que sí que creo es que nos da falta un poco más de músculo técnico ¿no? para la parte de desarrollo y lo voy a llamar y de seguridad hablamos de datos súper sensibles ¿no? de quién está enfermo y hablamos de manera oficial con lo cual puede ser muy relevante que haya gente que quiera atacar eso ¿no? o haya gente que quiera trolear qué está pasando realmente con los datos ¿no? y la otra parte que veo como reto para otros es el acceso a los test masivos ¿no? todo esto solo funciona si hay realmente un despliegue en masa y la gente puede ir a hacer citas previas o llevar a casa los test igual tenemos que hablar con el equipo anterior que estaba resolviendo un problema me gusta cómo está todo alineado paso a paso para resolver todos los problemas así que yo creo que sería interesante ver cómo podemos integrar una aplicación existente cómo accedemos realmente a test a nivel masivo y luego para atenderos un poco de polémica y que lo penséis un poco ¿no? ya has visto que Martín Basas que ha comentado la idea de que igual que la salida parcial a gente más joven la gente mayor todavía ¿no? entonces ¿cómo podrás hacer para dar test solo a gente joven o a gente mayor? o sea el dicho que tiene esto de que se agilmente las poblaciones y no tengas en la idea los temas de igualdad y equidad que son súper importantes ante esta pandemia ¿no? o sea que es muy relevante que no hagamos tecnología que nos divida socialmente sino que nos una socialmente pero muy buen proyecto muchas gracias gracias a ti Miguel tenéis cosas que hablar sobre ese pasaporte y seguimos y vamos a las farmacias la farmacia un apoyo fundamental para la comunidad y un rol crucial durante esta epidemia lógicamente pero hemos visto la disrupción también que han sufrido las farmacias entonces Sheila Barrado es una ingeniera biomédica también de la UPM que quiere tiene un proyecto para ayudar las farmacias Sheila tienes la palabra ¿entrarías en una casa ardiendo si supieras que dentro está lo más valioso para ti? y si una vez dentro eso que esperabas no está ¿no te habría gustado saberlo antes de arrestarte? nosotros como ingenieros biomédicos lo primero que quisimos abordar es la gran cantidad de desplazamientos de hasta 3 y 4 veces a la farmacia en busca un producto que no ha estado y ni siquiera me refiero a productos relacionados con el coronavirus como puedan ser guantes o mascarillas sino que vamos más allá productos de la vida cotidiana medicamentos de pacientes crónicos que no estaban toda esa cantidad de viajes innecesarios de aglomeraciones de contactos con otras personas que ponen tu salud en riesgo como ciudadano y la del resto farmacéutico es a lo que nosotros nos hemos querido enfrentar nuestra propuesta es tu farmacia punto una herramienta digital multiplataforma que te permita con un solo clic desde el sofá de tu casa seleccionar el producto que deseas ya que es la propia aplicación la que te remite a la farmacia más cercana en la cual el producto está disponible pero no nos hemos querido limitar al consumidor y por ello hemos elaborado un segundo bloque al servicio del farmacéutico el objetivo optimización del stock a través de inteligencia artificial para ello implementaremos un algoritmo en streaming que permita gestionar el stock de las farmacias en función de las ventas realizadas de modo que si se produce otra crisis como la que todos estamos viviendo hoy en día con el coronavirus seamos capaces de anticiparnos y de enfrentarnos a ello para lograr todo esto nosotros como estudiantes queremos dialogar con el colegio del farmacéutico con la agencia del medicamento con todas las consejerías apelamos también a expertos de machine learning aquellas grandes empresas que ya tienen un software implementado en las farmacias ya que lo que nosotros queremos es sumar pero sobre todo a vosotros farmacéuticos porque sabemos que la labor que estáis realizando es crucial y por ello os queremos ayudar muchas gracias gracias Sheila Sheila se quiere enchufar quiere interferir en el sistema logístico de las farmacias para hacer llegar al sofá de la persona en su casa la información de si ese producto está disponible o no Gustavo Binagua Gustavo cuánto tiempo del BBVA Global Head Venture Creation y también jefe de estrategia de nuevos negocios digitales tienes la palabra para darle un feedback a Sheila nada buenas tardes gracias por la invitación y enhorabuena por la iniciativa me alegra mucho Antonella también verte como siempre haciendo cosas de innovación de impacto de las que realmente importan y mucho enhorabuena sobre todo al equipo también y al resto por el trabajo y por la generosidad para dedicar su talento y tiempo a encontrar soluciones a este problema tan tan grande que tenemos hoy y que nos ha que nos ha tocado vivir yo he pasado la enfermedad lo sé porque estoy recuperado y porque me he podido hacer un test inmunológico que muestra que mi cuerpo ha generado esas defensas pero como decíais hasta en las anteriores también iniciativas pues eso todavía no lo podemos hacer para todo el mundo hasta que no sepamos quienes han desarrollado esos anticuerpos y encontremos soluciones para que vuelva a la vida activa de manera progresiva a ellos y al resto también pues estáis tocando un problema Sheila real un problema que hoy nos afecta a todos a la gente y a colectivos de riesgo más más todavía hablabas de medicamentos para enfermedades crónicas y así es una analogía que me ha parecido muy acertada entrar a un sitio donde realmente está en llamas es peligroso y tener que ir muchas veces no conozco no soy un experto en el negocio de las farmacias no conozco la cadena de valor no conozco los players en ese en esa en esa por ese lado no puedo ayudar pero lo que sí sé es que estáis tocando un problema real un pain de verdad algo que hay que resolver y eso es fundamental cuando empezamos negocios cuando empezamos iniciativas como como esta otra vez enhorabuena y mi mi pregunta o reflexión es cómo vais a hacer para resolver el nivel de colaboración que hay que conseguir entre esas farmacias que me parece una pieza fundamental y que creo que evidentemente aumentaría y daría una dimensión a esto enorme pero me parece muy complejo entonces yo creo que es uno de los temas a entender y también alinear con algún otro comentario que he escuchado antes de Mike o algún otro previo buscar la unión de esta iniciativa con otras de las que están aquí o el ámbito de las otras 100 que tenía en calidad como decía antes también el ASO es fundamental es fundamental entre otras cosas porque creo que podéis empezar también con que podrá estar potencialmente en la calle antes que antes que el resto o que tiene menos riesgo de ir a a una farmacia en cualquier caso enhorabuena otra vez a la iniciativa y encantado de que sigamos hablando fuera de línea en adelante gracias gracias Gustavo estamos encantados que te hayas recuperado cuídate muchísimo y tu familia seguimos vamos poco a poco hacia la comunidad esas fachadas esos balcones que estamos descubriendo que nos que nos dicen el grado de solidariedad y de cercanía que tienen nuestros barrios es sobre eso lo que ella quiere trabajar porque veréis detrás de estos balcones hay personas que están solas y que estaban solas también antes de que todo esto ocurriera que hoy están en una situación de fragilidad especial y lo que ella propone es un servicio de apoyo telefónico pero para nada un apoyo al uso ya escucharéis Rosa Jiménez es una emprendedora social que ha trabajado toda su vida para intensificar las relaciones del barrio que es ahí de donde empieza a reverdar la comunidad incluso de las escaleras para que la gente que vive en la misma escalera pueda estar mucho más próxima la una a la otra el proyecto se llama Te llamo Rosa Jiménez tienes la palabra muchas gracias Antonella seguro que en estos días estamos prestando todos mucha atención a las fachadas de nuestros vecindarios a los balcones a las ventanas y mirándolas es fácil sacar la conclusión de que nuestros barrios son fuertes son creativos y son solidarios la crisis del COVID-19 ha aumentado el número de personas que se encuentran aisladas y también ha empeorado la situación de aquellas que ya lo estaban antes de la crisis Te llamo por en contacto a personas que no se conocen que se sienten solas con la idea de que compartan un tiempo telefónico de acompañamiento y apoyo entre ellas mismas de apoyo mutuo Te llamo por en contacto a personas que no se conocen porque tenemos una idea fundamental que nos distingue de otras herramientas que es poner en contacto a personas que no se conozcan pero que sean del mismo barrio porque hay servicios similares a estos pero no tienen este factor de proximidad entonces con Te llamo ponemos en contacto a personas de la misma zona reforzando así ya desde el propio confinamiento el tejido social del barrio además Te llamo es una herramienta urgente en el confinamiento pero que se mantiene igual de útil y mantiene su sentido durante otros puntos de la crisis del COVID y también cuando esta crisis pase por último Te llamo es una herramienta perfectamente escalable a otros puntos del territorio estatal e incluso fuera del mismo ¿cómo funciona Te llamo? Te llamo funciona a través de una centralita que pone en contacto a personas que comparten el mismo código postal de esta manera Te llamo hace barrio desde el inicio es posible usar la herramienta por acceso web y por acceso app pero nos parece fundamental que también pudiera usarse a través de un teléfono de línea telefónica fija porque así nos garantizamos que vamos a llegar a las personas que más pueden necesitar esta herramienta como puede ser el colectivo de personas mayores además Te llamo permite que las personas usuarias usen el servicio sin intercambiar entre ellas sus datos personales los datos personales los tiene únicamente Te llamo pero ellas pueden mantener perfectamente una estricta privacidad Te llamo es segura porque ofrece un sistema de feedback en el que cada persona decide si seguir hablando o no con el contacto que se te ha asignado y no solo eso sino que también puede dar un feedback ante algún tipo de incidencia no ya técnica que por supuesto sino más personal más relacional así garantizamos relaciones respetuosas cercanas y honestas Te llamo es ya un prototipo que ha diseñado un proyecto un equipo de personas multidisciplinares expertas en la innovación social para poder hacerla real lo que necesitamos es infraestructura y medios ¿nos apoyáis? personas que no se conocen pero inteligentes del mismo barrio comenta la propuesta Fernando Encuesto de Nagas Fernando es director general de innovación abierta y de emprendimiento corporativo Fernando te veo ahí cuando quieres tienes la palabra micrófono a Fernando micrófono a Fernando a lo mejor podemos hacer otro intento ¿de acuerdo? en 10 minutos gracias no te vayas vamos a seguir intentándolo y si no te aseguro que los dos hablaréis seguimos Rosa espera ahí ¿vale? seguimos seguimos con las personas mayores en su casa asustadas porque a lo mejor tienen los síntomas ¿a dónde acuden? esa es la idea que ha tenido él un estudiante de la Carlos III de III de dos carreras paralelas de ingeniería y de empresariales Alejandro de la Vega ¿cuál es tu propuesta? Alejandro adelante Calle Galileo número 61 Chamberí Julia de 84 años sola y sin nadie que la acompañe tiene miedo de tener el virus sin embargo no deja de escuchar una y otra vez el siguiente mensaje todos nuestros agentes están ocupados por favor manténgase a la espera como Julia existen más de 2 millones de personas en España ¿por qué Julia no tiene la atención que necesita? la saturación del teléfono de contacto aportado por la Comunidad de Madrid es una realidad además la aplicación que se ofrece como alternativa no es una solución ya que el 86% de nuestros mayores no dispone acceso a internet con el objetivo de ofrecerles la atención humana que necesitan tanto ahora como la progresiva vuelta a la normalidad hemos creado Al Loro una iniciativa que propone una asistencia telefónica automatizada con voz humana que es capaz de contactar a la persona con los servicios de atención que ya existen cubriendo así sus necesidades mediante un trato humano y de calidad tratamos de descongestionar la línea pública actual siguiendo un algoritmo de decisión que redirecciona especialistas y voluntarios en el caso de ser requerido es tan sencillo que Julia utilizando el mismo teléfono fijo que siempre usa puede acceder a la variedad de recursos que se ofrecen asistencia sanitaria frente a COVID-19 información general apoyo psicológico testimonios de pacientes que han superado la enfermedad e incluso acompañamiento telefónico con voluntarios pero por qué apostar por nuestro proyecto su inmediata apuesta en funcionamiento y bajo coste gracias al uso de tecnologías comunes y de fácil implementación hacen de nuestra iniciativa idónea para esta situación donde el trato humano es más necesario que nunca para hacer realidad nuestro proyecto necesitamos infraestructura telefónica basada en tecnología y VR de médicos y psicólogos voluntarios que pongan todo su conocimiento a disposición de la Comunidad de Madrid y por último de voluntarios voluntarios capaces de atender adecuadamente todas las necesidades de las personas que requieran de sus servicios esto es al loro esperamos contar con su colaboración muchas gracias gracias Alejandro un proyecto fantástico para personas mayores desde su casa de una forma muy sencilla reciben una atención médica humana con voz humana vamos a escuchar los comentarios de Jaime Martín TREPSOL que es el director ejecutivo de tecnología de Corporate Venturing estoy viendo Jaime hola estoy teniendo problemas con la cámara con lo cual no sé si me oís te oímos perfectamente Jaime te oímos perfectamente Jaime pues mira voy a hacer una cosa y voy a hacer el mismo planteamiento que al loro que es el proyecto es decir me escucháis pero no me vais a poder ver así que bueno para lo que es la opinión sobre el proyecto yo lo primero de todo daros la enhorabuena por esta iniciativa yo creo que es una iniciativa muy potente y de la cual deberíamos aprender mucho en estas circunstancias me ha gustado mucho el planteamiento desde el punto de vista de primero es un proyecto que tiene un propósito un propósito muy concreto que es el propósito de duración y en los propósitos y en el planteamiento de startups en los planteamientos de innovación tiene que haber un propósito muy claro y además un planteamiento en el cual se pueda pivotar para el largo plazo aquí en nuestros mayores no es solo en esta situación en esta situación de manera singular pero de una manera muy clara van a necesitar nuestra ayuda van a necesitar nuestra asistencia y se está viendo de una forma muy marcada durante esta emergencia creo que el proyecto de al loro plantea precisamente un primer acceso a ese tipo de ayuda de necesidad de hablar de tener interacción con especialistas desde el punto de vista de asistencia psicológica y demás hay un solo planteamiento que me genera una duda pero esto queda para el comentario a posteriori con el equipo que yo además creo que es un equipo muy bien balanceado y es el uso de ese asistente de inteligencia artificial que desde el punto de vista de calidez de cercanía me parece una idea muy brillante el hecho de que tenga una voz parecida al de un ser humano pero que creo que desde el principio hay que advertir que no es un ser humano creo que desde el principio cuando se está hablando con las personas y no es un ser humano sino que es un asistente tiene que decirse oye mira soy tu asistente tengo esta voz pero en realidad soy un asistente y como nos va dirigiendo ya finalmente cuando tengamos esa necesidad de psicólogo de ayuda de psicoterapeuta y demás entonces yo creo que es una iniciativa que es muy potente desde el punto de vista de largo plazo y a la que hay que prestarle atención muchas felicidades Gracias Jaime te hemos oído a la perfección os dejamos que habléis vosotros dos a partir de mañana y seguimos residencia de ancianos muy doloroso no solamente por las durísimas condiciones de los pacientes que están dentro sino por los retos descomunales que están viviendo el personal sanitario de las residencias de ancianos esto es lo que ella y su equipo han querido afrontar Elena Llaben que está en tercero de ingeniería biomédica en la Universidad Rey Juan Carlos Elena cuéntanos tu propuesta adelante Todos hemos visto las noticias y sabemos lo que está ocurriendo en las residencias porque nosotros tendría miedo si un familiar estuviera en nuestros centros y es que forman el principal grupo de riesgo y no están recibiendo la atención adecuada se supone que una residencia es un lugar seguro donde se cuide y se protege la salud de nuestros mayores pero la realidad es muy distinta en algunos de estos centros más de la mitad del personal está de baja y resulta imposible encontrar sustitutos porque la gente tiene miedo de poner en riesgo su vida y la de sus familias necesitamos reducir el número de personas que entran y salen de las residencias reducir el número de traslados innecesarios facilitar el trabajo a los sanitarios y además ofrecer una atención temprana con la que pudiéramos evitar complicaciones y posibles hospitalizaciones la solución que proponemos es Gery System una plataforma que permite comunicar al personal sanitario de la residencia con uno o varios especialistas como por ejemplo médicos enfermeros nutricionistas a través de una teleconsulta durante esta teleconsulta además de una videollamada aparecerán los datos y parámetros médicos del paciente que se han recogido previamente y así el especialista podrá analizarlos y ofrecer un diagnóstico por otro lado en España tenemos un problema y es que solo hay un geriatra por cada 10.000 habitantes por encima de los 65 años necesitamos que cada geriatra pueda atender a más pacientes durante una jornada y Gery System ofrece una solución a este problema por lo tanto esta herramienta no solo es útil durante la crisis actual su implantación permitiría maximizar la creciencia de las consultas reducir costes y sobre todo ofrecer tranquilidad y bienestar a los residentes y a sus familias en un futuro podríamos incluso ampliar su uso por ejemplo para pacientes con movilidad reducida que necesiten atención a domicilio colegios compañías incluso aviones este proyecto cuenta con un equipo sólido y multidisciplinar y además con el apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos y del Hospital Universitario Fundación Alcorcón pero necesitamos el vuestro para impulsarlo cuidemos de nuestros mayores hoy y siempre muchísimas gracias gracias Elena es evidente tu compromiso con la residencia con las personas mayores tenemos a a José perdonar no consigo leer bien tu nombre un momento lo quiero decir bien ¿dónde está Prosegur? Prosegur tenemos a Prosegur conectado sí estoy aquí Antonella no sé si me escuchas José muchísimas gracias por favor director de innovación corporativa de Prosegur te toca dar un feedback a este emocionante y tocante proyecto de Elena adelante fenomenal Antonella pues muchísimas gracias bueno como el resto de panelistas lo primero que quería agradecer es a la Comunidad de Madrid la verdad que esta esta iniciativa que es fantástica y no solo a la Comunidad de Madrid sino a todos los participantes porque sin la creatividad y sin las ideas que han aportado todos los participantes pues hubiera sido imposible yo quería también felicitar a este equipo la verdad que la idea en Prosegur nos ha encantado de hecho estaba muy alineado con algunas de las ideas que nosotros ya teníamos también en mente y bueno pues felicitar a Elena a Claudia a Paula y a María porque yo creo que tanto la exposición como el planteamiento es muy acertado yo creo que esta crisis pues ha tenido cosas muy malas pero también ha tenido cosas muy buenas hemos podido ver en las noticias hemos podido ver en la tele el compromiso por ejemplo que la sociedad ha tenido y que la comunidad ha respondido precisamente para intentar poner medidas para poder paliar este gran problema o sea todos hemos visto por ejemplo pues la comunidad maker fabricando máscaras con impresoras 3D para poder coger y poder acercársela a los sanitarios pues dentro de todo de todas las cosas malas que ha tenido esta crisis ha tenido cosas muy buenas y uno de los ejemplos es esta iniciativa por ejemplo de la comunidad de Madrid con este hackathon que está dando una oportunidad a muchas de las gentes que tienen muy buenas ideas a ponerse en contacto con empresas pues como nosotros que pueden ayudarles a poder desarrollarlas yo quería volver a felicitar el trabajo y la idea que ha tenido el equipo apuntaría a ciertos temas que también ya trabajaremos más en detalle y bueno me parece muy importante lo que tienen que ver en poner en contacto tanto geriátricos con médicos así como el uso de poder aportar esos datos para poder hacer ese tratamiento así que ya para terminar felicitar de nuevo al equipo a la comunidad de Madrid y seguiremos en contacto sin duda Muchísimas gracias José Daniel García de Prosegur Director de Innovación Corporativo vamos a hacer un brevísimo aplauso sanitario y a todas las personas que están trabajando para nosotros y que nos permiten jugándose la vida de que nosotros podamos seguir trabajando incluso hacer un hackathon solamente 20 segundos para estar con ellos vamos a hacer un intento de volver a Enagás vamos a hacer un intento de escuchar si Fernando puede hablar Fernando Fernando habla Fernando nada lo siento muchísimo Fernando no sabemos por qué pero por supuesto Rosa va a recibir tu feedback y tiene que contar con ello seguimos seguimos la muerte un tema al que nos estamos desgraciadamente acostumbrando acostumbrando de forma trágica a oír la información del número de muestros sobre todo las experiencias individuales de quien han perdido un familiar no le han podido acompañar y tampoco lo pueden velar esa es la idea de este de este proyecto de Álvaro que está en cuarto de la Complutense el velatorio digital Álvaro Pascual cuéntanos en qué consiste este proyecto de velatorio digital tienes la palabra es inhumano que la gente esté muriendo sola al igual que es inhumano que las personas que sufren la pérdida estén sufriendo en soledad antes se podía velar y ahora no se puede es por ello que surge divela.net un punto de encuentro online donde despedirte acompañando somos el primer velatorio digital que te permite de forma sencilla crear una sala dedicada al difunto donde poder compartir condolencias o recuerdos ya sea con un mensaje una foto o quizás un vídeo o una canción a ese espacio puedes invitar a tus seres queridos para apoyar y sentirte apoyado y es que sabemos que el calor humano es irreemplazable pero intentamos acercarnos todo lo posible de hecho esto no es una solución válida solo en tiempos de coronavirus sino que más adelante cuando todo esto pase tener una solución válida también para que estés donde estés y sea cual sea tu situación nunca te sientas solo en un momento tan difícil como es el duelo conseguimos desarrollar la web durante el hackathon y gracias al gran apoyo y difusión que estamos teniendo en medios de comunicación nos alegra decir que ya estamos ayudando a las primeras familias nosotros pensamos que nuestra iniciativa es fácilmente escalable ya que al igual que como comentaba estamos ayudando a varias familias podemos estar ayudando a muchísimas más y de muchísimos países diferentes para ello necesitamos tres cosas apoyo informático un servidor potente y difusión muchísima difusión para que todo el mundo sepa que se puede apoyar en la ayuda que le ofrecemos nivela.net está desarrollado por un grupo de estudiantes con una cosa en común esa cosa es entender que nunca nadie debería sentirse solo en la despedida de un ser querido muchas gracias gracias y Álvaro por esta idea de velatorio digital estamos conectados con Ana Gascon de Coca-Cola Iberia Corporate Responsibility Manager Public Affairs in Communications Ana un comentario para Álvaro adelante un micrófono para Ana ahora sí adelante Ana pues nada buenas tardes a todos hola Antonella que tal un lujo y un gusto unirme a esta iniciativa me uno también a las felicitaciones a la comunidad de Madrid y a la comunidad de emprendedores sin la cual esto hubiera sido imposible estas iniciativas muestran que el talento de la universidad el espíritu empresarial está ahí incluso en los momentos más complicados y también por supuesto el tejido empresarial que estamos participando aquí dando feedback a todos los proyectos entonces es un claro ejemplo del objetivo de desarrollo sostenible 17 y efectivamente es un lujo poder participar también y por supuesto felicidades a Álvaro a Álvaro y a los otros cuatro participantes de este grupo que en tiempo récord han sabido sacar adelante una iniciativa una idea empresarial que tiene todo el sentido del mundo y que efectivamente yo cuando la estaba mirando creo que simplemente por la inmediatez y la rapidez del time to market ya merecéis un gran aplauso y no solamente porque habéis sabido responder a un momento muy concreto que es un momento del velatorio del fallecimiento de esa persona que es especial para una comunidad muy concreta sino que también dentro de vuestra página web he podido ver que hay un post un grupo de apoyo también para esas personas que necesitan una ayuda especial con lo cual también felicidades por haber pensado en eso bueno visto todo lo que tenéis es una idea que ya está en marcha yo simplemente quería haceros tres recomendaciones tú lo has dicho en tu introducción Álvaro es una idea fácilmente exportable en países latinoamericanos en países donde hay comunidades hispanas muy grandes entonces yo ahí os recomendaría que intentárais esa labor de comunicación y difusión especialmente en esos países donde todavía la enfermedad no ha llegado a puntos de contagio tan elevados que generan tantas muertes os van a facilitar la entrada en mercados que necesitan a día de hoy soluciones como las vuestras pero también me parece muy interesante una característica de vuestra idea que no solamente soluciona un problema ahora con el coronavirus sino que en países que son muy extensos donde las comunidades y la movilidad geográfica de los trabajadores de los familiares pueden ser una tónica de todos los días Brasil Estados Unidos China Rusia es una solución que puede estar para quedarse no solamente en momentos de pandemias como los estamos mirando simplemente ojo ahí a la ley de protección de datos específica de cada uno de estos otra de las recomendaciones yo diría es que estas soluciones yo creo que bajo mi punto de vista tienen que estar personalizadas personalizadas ya por las diferentes creencias religiones y también idiomas entonces sí que podríais tener una capa superior de personalización en función de esto para que no todo el mundo entrara en la misma solución y también porque no una personalización en función cuando ya entras en la solución completa de look and feel según la personalidad de la persona fallecida no todo el mundo va a querer el mismo look and feel los mismos colores y luego en cuanto a personalización no os olvidéis yo creo de un tema fundamental que es la usabilidad para personas con discapacidad visual personas con problemas de daltonismo personas que necesitan un lenguaje sencillo a la hora de entrar en estas aplicaciones y luego yo también os recomendaría como tercera cuestión tercera idea profundizar en el día después del fallecimiento vuestra web me parece que tiene un potencial brutal para transformarse en una web de celebración de la vida de la persona fallecida ya no solamente en el velatorio sino en una pequeña comunidad de personas que puedan celebrar el cumpleaños el aniversario de esa persona una plataforma para el recuerdo más que solamente un tema para el velatorio y yo en cuanto una única pregunta que podemos trabajar más adelante es la definición del modelo de negocio quién paga quién financia los usuarios empresas que puedan estar detrás de esto hasta cuándo dura el servicio no lo he visto establecido claramente en vuestra página web pero seguro que lo tenéis clarísimo cómo se va a comercializar dónde os vais a apoyar quién es vuestra competencia es decir cuestiones que estudiantes como vosotros que habéis demostrado una iniciativa brutal a la hora de sacar adelante esta idea seguro que lo tenéis muy claro y que podéis comentar con vosotros con la pregunta gracias muchas gracias unos puntos interesantísimos para que Álvaro y su ocupo puedan trabajar y seguimos estamos en la penúltima iniciativa y vamos a hablar de comercio de proximidad esas pequeñas tiendas que no nos damos cuenta pensamos que son parte de nuestro panorama pero que son vitales para nosotros nuestro peluquero nuestra tienda biológica nuestra tintorería y ahora con el confinamiento están cerrados y todos a riesgo de no poder volver a funcionar ¿cómo les vamos a poder ayudar? ¿cómo podemos desde vecinos desde barrio poderles ayudar? esta es la idea de Arantazu Rodríguez una gerente de innovación abierta en SACIR también una ingeniera que tiene una propuesta para ayudar al pequeño comercio de barrio Arantazu tienes la palabra muchas gracias soy Arantazu soy vecina de Malasaña y estos días vivo con muchísima tristeza la situación en la que se encuentran mis vecinos el pequeño comercio de mi barrio que se ha visto obligado a cerrar por la crisis del coronavirus y que efectivamente no tienen ningún tipo de ingreso pero sí que tienen que seguir haciendo frente a sus gastos al pago de sus altísimos alquileres al pago de proveedores de sus propios empleados es una catástrofe económica para todos ellos cada día que permanecen cerrados y este es el problema que Holders quiere resolver Holders es un marketplace digital para el pequeño comercio local que funciona bajo un modelo de suscripción mensual es decir yo Arantxa me suscribo a Holders con una mensualidad que se adapta a mi bolsillo y a mis hábitos de consumo y empiezo a pagar hoy ya mismo este mismo mes de abril cuanto antes mejor por los productos y servicios de los comercios a los que yo quiero ayudar a los comercios de mi entorno a los que yo quiero ayudar yo no puedo ir a la peluquería hoy efectivamente ya veis que no pero sí que quiero ayudar a Gemma a mi peluquera la que me conoce la que sabe como me gusta a mi llevar el pelo por eso Holders visualiza en su plataforma esa inversión que yo hago como ciudadana en forma de empleos que ayudo a mantener y a preservar ese es el motivo por el que cual decimos que Holders somos accionistas de la recuperación económica pues esas inversiones que los ciudadanos como soy ayudan a preservar la economía local de nuestro entorno más cercano ¿cómo revierte esa inversión que yo ciudadana hago en Holders? me revierte en forma de desgrabación fiscal al hacer la declaración de la renta somos Holders empoderamos a los ciudadanos y los conectamos con los pequeños comercios de su entorno para generar una auténtica comunidad muchas gracias gracias a ti Aranzatú es una buena idea esta de pagar desde ya en plazos mensuales y de una suerte de suscripción para salvar el comercio de valio Google representado por Javier Martínez director de ingeniería va a comentar tu propuesta ¿podemos oír a Javier? Sí, hola ¿qué tal? buenas tardes Javier buenas tardes un don de producción para Aranzatú y su proyecto Holders cuando quieras muy bien pues nada lo primero me sumo a las enhorabuenas por las iniciativas y en concreto a Holders por esta iniciativa que representa Arancha yo creo que la idea me parece buenísima porque efectivamente estamos viendo que es un problema de la economía del día a día que estamos viendo en todos los barrios en todos los pueblos en todas las ciudades del país quizá una de las cosas que yo me planteo es ¿por qué no lanzar ya los servicios? porque igual con una plataforma como esta podemos ayudar a que algunos negocios se transformen en vuestros datos en la presentación que habéis adjuntado habláis por ejemplo de una librería ¿por qué no pasara un modelo de te envío los libros a casa? ahora que ya estamos en una segunda fase donde hay negocios no esenciales que se pueden ejecutar intentemos apoyar a que transformemos un poco los negocios estamos viendo que en este país hay muchas empresas que no tienen las plataformas tecnológicas igual Holders puede ser un habilitador de esas plataformas tecnológicas el modelo de suscripción me parece fantástico una idea buenísima porque aporta a ese grano de quiero ayudar a la economía de mi barrio pero igual también podemos ser una plataforma para hacer que nos transformemos como negocios y que esa cafetería que está cerrada pues que pase a llevar la comida a domicilio como estamos viendo que sucede en algunos casos y yo creo que el último punto es el tema de la financiación planteáis que esto es una iniciativa sin ánimo de lucro con lo cual aquí lo primero necesario es conseguir esa financiación para poner este proyecto en marcha para poner esta plataforma poner la aplicación y empezar a dar este servicio porque lo decías muy bien hay que empezar en abril no en mayo porque efectivamente todas esas pequeñas empresas esos autónomos no están facturando durante el mes de abril con lo cual realmente sería fantástico poder lanzarla lo más rápido posible para empezar a tener ya ese impacto muchísimas gracias gracias a ti Javier Martínez director de ingeniería de Google para este por este feedback muy interesante para Aranche pasamos a la última pasamos a la última entonces volvemos a trabajar pero ¿cómo es que queremos volver a trabajar? ¿de qué manera? porque veréis esta crisis nos ha enseñado muchísimas cosas a todos nos ha obligado por ejemplo a hacer cosas que no queríamos hacer y ahora las estamos haciendo hemos descubierto que sabemos hacerlas y en estos nuevos conocimientos y capacidades está el oro el oro para volver a la vida de una manera mejor de una manera más inteligente de una manera más sostenible y aquí tiene su proyecto Luisa Jiménez directiva del grupo Pianeta también una ingeniera Luisa háblanos de cómo ves ese futuro adelante Luisa una cámara para Luisa te oímos pero no te vemos está entendida ahora perfecto empieza Luisa la última vengo vengo a hablarles del futuro de cuando salgamos para recuperar nuestra vida anterior piensan que todo va a ser igual quieren que todo sea igual que vuelva la contaminación los atascos ese vagón de metro en el que puedes leer el móvil del vecino vamos a poder escoger muchas cosas para hacer pero probablemente no el lugar de trabajo y por eso cada día vamos a dedicar 30, 40 o 50 minutos desplazándonos durante el confinamiento sin embargo hemos comprobado que podemos trabajar desde casa lo hacemos igual o mejor y además nos gusta pero solo el 8% de la población puede teletrabajar para que el 100% de las personas en puestos susceptibles de teletrabajo puedan hacerlo es necesario iniciar un diálogo entre empresas administraciones y sociedad tiene que ser ahora no podemos dejar pasar la oportunidad porque la tecnología está madura y las personas convencidas y comprometidas para hacerlo Madrid se puede convertir en la referencia mundial del teletrabajo diseñar un modelo exportable a otras regiones y por qué no a otros países y tal como hemos sido un modelo en la gestión de la crisis sanitaria lo seamos la recuperación económica nuestro objetivo es que ustedes salgan hoy aquí convencidos y comprometidos para comenzar a liderar este cambio pedimos a la Consejería de Ciencia Universidades e Innovación de la Comunidad de Madrid nos ayuda a convocar un grupo de trabajo en el que estén presentes comunidad corporaciones locales asociaciones empresariales y técnicos vamos a trabajar en tres objetivos el primero por supuesto frenar la expansión del virus el segundo facilitar que las empresas puedan continuar con su actividad y por último que en un entorno más sostenible las personas tengamos una vida más equilibrada gracias a ser de Madrid la capital mundial de la excelencia en teletrabajo creo que es muy es muy es una gran inspiración vamos a escuchar el feedback de Fernando San Martín desde este responsable de negocio digital e innovación adelante Fernando hola buenas tardes a todos antes que nada quiero darle enhorabuena a todos los ciudadanos de la Comunidad de Madrid por tener una comunidad del conocimiento tan involucrada y tan comprometida como ha demostrado este hackathon y especialmente quiero dar el agradecimiento y enhorabuena a todos los que han participado en los proyectos más de más de 100 recortes de la calidad y sin dudar el equipo de Luisa nuevo hábitat nuevos hábitats para el día después del encierro del día después de la crisis desde hace tiempo se viene apoyando el incremento de competitividad de las empresas mejorando la calidad de los trabajadores pero también llevando a cabo iniciativas que fomenten desarrollo en zonas poco densas demográficamente creo que el enfoque de nuevos hábitats coincide con nuestra aproximación intentar favorecer lo que es el acceso a talento distribuido a equipos flexibles y dinámicos también sin duda a incrementar la calidad de la vida de las personas y dar oportunidades para desarrollo de actividad laboral y profesional en sitios residenciales y quizás de baja oportunidad profesional al final no es más que aportar y apostar por nuevos modelos de relación laboral y ahí pues este va a apoyar en la medida lo que pueda para contribuir a que este proyecto pues gane tracción nos va a hacer hablar con Luisa y su equipo a partir de mañana para mirar cómo desde CESTE podemos arropar esta iniciativa y hacer que esa ambición de que mucha gente tiene trabajo pues pueda parecerse una realidad terminado con los proyectos antes de dar las palabras a Rebeca Grinspan solamente quiero pedir disculpas a Rosa Jiménez a Ricardo Larraínzar y a sus respectivos comentadores Fernando de Nagás y Federico de Ferrovial no hemos conseguido escucharos en directo pero mañana por la mañana os pondremos en contacto y seguimos vamos a cerrar hemos pedido a Rebeca que Grinspan que diga unas palabras Rebeca Grinspan dirige la Secretaría General Iberoamericana Es un honor tenerte aquí nos gustaría escuchar tus impresiones de la jornada un ángulo de lectura sudamericano y quizás un potencial también de exportación de algunos de estos proyectos unas breves palabras que te hemos dejado para cerrar adelante Rebeca muchísimas gracias ha sido una jornada maravillosa debo decir y muchas gracias por tu conducción maravillosa y como todos felicitar de verdad a la comunidad de Madrid a Eduardo Sistema que ha estado aquí con nosotros a todos los organizadores las empresas pero sobre todo Antonella a los participantes una de las cosas que nosotros hemos creído y por lo que estamos involucrados en este proyecto es porque hemos hecho todo un seguimiento un proceso de innovación ciudadana en toda la región iberoamericana hemos hecho laboratorios y jacatones de innovación ciudadana de ciudadanos de todos los países iberoamericanos y por lo tanto hemos creído siempre que el ecosistema de innovación tiene que contar con la ciudadanía no solo con la tecnología ¿no? y que las soluciones tienen que venir de los ciudadanos para enfrentar problemas de los ciudadanos yo creo que hoy lo que hemos visto aquí y que realmente vuelve a poner esto en valor es que estamos hablando de problemas reales de personas que tienen ideas para solucionar problemas reales que está viviendo su comunidad que está viviendo las personas con las que conviven y yo creo que eso es un valor enorme enorme de lo que ha pasado en este jacatón así que yo quiero no solo felicitar sino agradecer porque la verdad es que lo que hemos visto hoy es lo que nos da esperanza es lo que nos da motivación es lo que dentro de este confinamiento en el que estamos todos nos hace ver que efectivamente somos capaces y trabajamos juntos de encontrar las soluciones que necesitamos para enfrentar la crisis sanitaria para tratar mejor a las personas para humanizar nuestras relaciones y para poder salir del confinamiento en el que estamos así que yo más bien quiero quiero mandar un agradecimiento muy especial porque los retos que enfrentamos son muy difíciles Antonella esta probablemente es la mayor crisis que está viviendo el mundo en las últimas cuatro décadas y por lo tanto el hacer un llamado a los valores de la solidaridad de la cooperación del compromiso colectivo de la interdisciplinariedad del trabajo en equipo me parece un elemento fundamental de nuestra capacidad como sociedad de superar esta crisis que todos estamos viviendo y como digo de alguna manera este reto planetario donde tenemos un reto global pero soluciones fragmentadas y lo que hemos visto aquí es un intento un esfuerzo por hacer soluciones en red soluciones colectivas defendiendo pues lo más importante que tenemos que es nuestra capacidad de crear de tener ideas y darles a esas ideas a ese talento un espacio me parece que ha sido una de las grandes motivaciones y objetivos y resultados de este hackathon yo quisiera solo terminar Andonela diciendo que tenemos que darle una gran importancia a lo que hemos visto hoy debemos fortalecer todo aquello que sea multilateral algunos de ustedes hablaron del mundo en desarrollo tenemos que saber que la desigualdad entre los grupos humanos para la resiliencia para enfrentar esta crisis y la desigualdad entre los países podemos profundizar problemas que teníamos antes de esta crisis pero que los puede volver problemas inmanejables si no precisamente apostamos por los valores que se han hecho evidentes hoy en uno de los comentarios porque los comentarios fueron tan buenos como las presentaciones debo decir en uno de los comentarios decían bueno usemos esta herramienta pero usemosla para cerrar las brechas no permitamos que esas herramientas abran las brechas abran las desigualdades así que yo los invito también a pensar en los países en desarrollo que van a necesitar mucho de esto que hemos visto hoy aquí que nos ha proporcionado la comunidad de Madrid y todos los participantes el multilateralismo tendrá que salir fortalecido de esto si de verdad queremos que el mundo pueda enfrentar estos retos de una manera exitosa por lo tanto de nuevo a ustedes gracias por dejarnos haber estado aquí gracias a la comunidad de Madrid Eduardo por habernos llamado a participar de una cosa tan esperanzadora yo termino solo con una frase Eduardo y Antonella Simón Pérez decía que en esta discusión de quienes son pesimistas y quienes son optimistas donde hay muchos chistes sobre eso en realidad decía los optimistas y los pesimistas morimos igual pero vivimos diferente lo que ha sido este hackatón hoy es aprender a vivir diferente esta crisis nos llama a ello y gracias por darnos esta oportunidad gracias gracias Rebeca muchísimas gracias por tu intervención voy a dar la palabra a Eduardo para que diga una línea para cerrar pero antes digo unos gracias muy rápidos pero muy fundamentales a todas las universidades públicas y privadas de Madrid también un gracias a los INDEAS los institutos madrileños de estudios avanzados todos los siete pero en especial INDEAS Software que ha contribuido tan fundamentalmente a este evento Fundación Madrid más D a Garajes de Ideas a Medialab Prado con el que yo colaboro desde hace seis años al Impact Hub de Madrid y a Team Labs también a los Mides Madrid Innovation Driven Ecosystem y todas sus empresas asociadas al Foro de Empresas Innovadoras a Caleidos a MaterMost que ha sido la plataforma donde se han gestionado todas esas 7.000 relaciones y a Sejib representado por Rebeca solo recordar que las dos plataformas sobre las que se ha trabajado MaterMost y también Taiga siguen abiertas por lo tal todo lo que estáis ahí metidos con vuestros proyectos podéis seguir trabajando y podéis seguir buscando colaboradores y podéis seguir utilizando digamos esos espacios daremos un sello a los 20 vale un sello que dice has llegado en los 20 de la catón para que si vais a buscar financiación o crowdfunding o simplemente alguien que os haga un poco de caso digáis tengo el sello Eduardo tienes un minuto y medio para decir adiós muchísimas gracias bueno me quedo con una frase de Rebeca la verdad que me ha encantado que terminemos con una sonrisa la que nos ha dejado diferenciado a los pesimistas de los optimistas por darnos esa visión de problemas de los ciudadanos que resuelven los ciudadanos gracias por vuestro apoyo igual que Isidro desde la Comisión Europea que ya nos lanza en un vuelo más grande un reto que tenemos y del que nos apuntamos ya yo estoy convencido que las tienen empresas agradecer vuestra paciencia un evento de estos online si en ese momento de café si en esa relación es muy difícil todas las empresas habéis estado aquí absolutamente implicadas yo tengo que agradecer Antonella Antonella ha sido capaz de darnos un ambiente como si fuera un mundo real ha puesto la piel y la emoción en algo que es muy difícil que es una plataforma tu oficio es espectacular y tu energía es envidiable Antonella Bueno me quedo con una frase que ha dicho Silvia de Airbus decían queremos proyectos que ayuden a volar yo la hago extensiva a todo el hackathon todos estos proyectos nos tienen que ayudar a volar a volar más alto a soñar a arreglar problemas y a hacer esta iniciativa algo de todos donde ya no creo que haya ni un solo dueño de esta iniciativa sino que todos somos parte del propio proyecto y todos podemos aportar increíble la conexión que he visto ya de empresas interesándose por los suyos o por otros pero ya con ganas de saber y de aportar y los que habéis hecho el pitch tienen muchísimo mérito sin tener alguien cerca que te transmita poder contar en un minuto algo que se ha llevado mucho tiempo felicidades a todos yo solo puedo estar orgulloso agradecido y con ganas de seguir y esto sigue así que muchísimas gracias a todos sí Eduardo y a todos hasta la próxima no podemos aplaudir pero lo hacemos con el corazón adiós 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 Gracias.